Me acaban de llegar mis productos de McDonald's utilizando Rappi Y pues voy a comer en lo que llega mi invitado Roberto Martínez Ya tengo todo listo, miren, aquí está Pero antes de eso, pues voy a comer Usted también aproveche porque puede comer por tan solo 50 pesos Si es usuario nuevo en Rappi Restaurantes como McDonald's, Krispy Kreme, Cars Jr., Baby Queen y mucho más pueden encontrar en Rappi Comer por 50 pesos en tu primer pedido Además a eso yo te voy a regalar 100 pesos 50 pesos en tu primer pedido, aparte de eso Y otros 50 pesos en tu segundo Así que pues aprovechen, yo pues voy a comer aquí delicioso Y pues esperando aquí a nuestro buen invitado Y espero que les guste este episodio Y luego hay un switcher para esas cámaras ¿Para que desde aquí? No, se llama creo que el ATEM Mini Ajá Y tú cambias, o sea, tú switcheas las cámaras Y esa lucecita roja se prende dependiendo de cuál está activa Ahí está bien, verga eso Pero pues ahí ya tendrías que viajar con alguien que te switche, ¿verdad? No, pues no me gusta pedirle chiche a nadie Ahí está, mira Oye, güey, entonces ya te decía, güey, te ves más delgado Gracias, güey ¿Ya empezamos a grabar? Sí, ya Pues güey, fíjate que ahora que estoy cerca de cumplir 30 años Como que me entró una crisis física Y dije, no, pues la neta quiero entregar el Roberto de los 20 en buen estado Entonces me puse las pilas y ahí la llevamos Ya bajamos 5 kilos, güey O sea, ya entraste apenas a los 30 Apenas entro Yo creo que cuando salga este episodio Estoy a punto de cumplir o ya cumplí Güey, yo tengo con esa crisis desde los 23, yo pienso Sí, 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 pero Es que yo soy delgado, güey Yo siempre sigo bien flaquito Y de los 23 me empecé a Es que te descuidas y empiezas a valer madre Yo en universidad era muy, muy flaco El punto en el que era demasiado flaco Y desde que me gradué Yo creo que a los 23, 24 Hasta reciente subí como 15 kilos Nada más que como estaba tan flaco No se notaba tanto Pero antes hacía mucho ejercicio Y cuando quise volver a retomar a jugar fútbol Ya no aguantaba lo mismo Entonces ahí fue cuando me entró la crisis Voy a bajar un poquito la lámpara Esto me está chingando Sí, échale, güey, no hay pedo Mucha gente dice Hace detrás de cámara Es que la gente como que se imagina Que tengo a Ah, pues ya hablamos de eso No en el otro podcast Pero, pero sí, te digo De este podcast que estamos grabando O perdón, de la vez pasada Este podcast has mejorado un chingo la producción Sí O sea, sí se nota que le has invertido Y aparte que te has clavado Y es un setup completamente distinto La vez pasada traías GoPros Y ahora traes cámaras de cine Y la chinga Ah, güey, sí Felicidades, cabrón No, muchas gracias Y tú, pues tú ya ampliaste tu estudio Ahora sí que Tu estudio es por dos Sí O sea, es el mismo Nomás que como si lo hubieras hecho más En vez de dos Ahora son cuatro Sí Me deja hacer podcast ya con tres personas Lo cual La neta está chingón Si era lo que quería hacer Pero tú lo editas No, ya no Llevo ya como un año sin editar el podcast Ya tengo un equipo de dos personas Que se encarga de toda esa parte Y yo nada más ahorita me dedico a platicar Y a escribir Y a invitar Y a invitar, sí Y ya también la invitación es más fácil Porque ya tengo acercamiento con disqueras O con productoras O plataformas de distribución de video Y ya es mucho más fácil contactar gente Entonces Pero por ejemplo ahorita Que si has hecho un cambio Bueno, la última vez La primera vez, perdón Que grabamos podcast ¿Cuándo fue? ¿Hace dos años o un año? Hace dos años Porque recuerdo El 101 me acuerdo Sí, porque recuerdo que fue el mismo En el mismo Los mismos meses más o menos Donde grabé contigo Y luego mi episodio duró Como un mes en salir o dos El tuyo como un mes Sí Como un mes Pero ya habíamos grabado en ese En ese O sea, después de que grabé contigo Yo te invité al mío Y salió primero el tuyo Ajá, salió el mío Y a la semana ya sale El decretivo Sí, digo Hay veces en donde Sí se O por ejemplo Si ahorita grabáramos capítulos Sí se tardaría un chingo en salir Porque como noviembre No voy a estar en Monterrey Me puse las pilas Y hasta grabé de más Ya tengo episodios Que van a salir en enero El siguiente año Ajá Esto sí yo creo que ha sido mi récord Nunca había adelantado Tantos capítulos Pero y luego por ejemplo Si hubiéramos grabado en agosto Sí lo hubiera sacado en corto Entonces depende De qué tantos De qué tanta reserva tenga Ahorita tengo un chingo de reserva Ok, grabé contigo Y después wey Miré un cambio Donde te fuiste a Ciudad de México Sí Que dijiste que grabaste Una gira de no sé qué tantos podcasts Como 30 o 50 ¿Cuántos? Sí wey Grabé como 30 podcasts Justo cuando me acuerdo Porque cuando grabé tu episodio Cuando lo saqué Era el primer día que llegaba a México Todavía no grabé ningún capítulo Y me acuerdo que Llegamos al Airbnb Monté el estudio Y inmediatamente Solo No pues con Adriana Que es la productora del podcast Inmediatamente subimos tu primer capítulo Entonces me acuerdo bien cabrón Porque aparte fue el 101 Ya cuando cruzas los 100 Que tú también tienes ya más de 100 Tienes como 160 ¿160? Sí Ya Pues ya es distinto Ya no empieza Sí Ya te empiezas a sentir hasta viejo En edad podcast En edad podcast Sí wey O sea está la edad de perros Y ahora ya Pusimos ahora la edad de podcast O sea soy más Eres más viejo que yo en podcast En podcast sí wey Pero En años no Yo tengo 33 Tú tienes 33 Tú tienes 33 Y en En subir videos Quién sabe Porque tú también llevas un chingo Ah no Ah bueno si En antigüedad de youtuber Pues sí wey Porque yo Mi primer video lo hice en el 2006 Ok Me ganas Yo en mi primero fue en el 2007 Pero Pero era Ni siquiera era hablado Era de dados Ok Pero Pero sí Si me das cuenta Que ya hace un chingo de tiempo En la plataforma wey Sí ahora sí que de todo Entonces Desde ese día Yo pienso que Desde ese punto wey Ya no fuiste el mismo Roberto O sea ya Viste el siguiente nivel A invitar a Pues ahora sí que A gente pues De catego ¿no? Por así decirlo O sea populares pues Sí Influencers Yo también fuiste Primero al mundo de influencers Luego al mundo de los cantantes No de los raperos ¿no? Y luego los cantantes Y ahorita te estás metiendo Al mundo del cine Un poco O sea te refieres Al viaje a México Sí Yo pienso que Desde ahí fue tu Boom El viaje Porque subiste en Verguis en suscriptores wey El viaje a México Sí fue un parteaguas Bien cabrón Y incluso yo Cuando me fui Lo subestimé Porque yo mandé Mandé como Cuarenta y tantos mensajes Porque dije Ah seguramente Me van a contestar Diez Y noté que mucha gente Me contestó O sea a lo mejor De los cuarenta y tantos Que mandé Me contestaron Treinta y cinco Entonces por eso Por eso se saturó El calendario Porque subestimé La cantidad de gente Que sí me iba a contestar Y a raíz de esa temporada Sí el podcast Se fue a la chingada O sea el podcast Sí creció mucho Y Y de repente Volteo a ver esa temporada Y me acuerdo Porque pues fue Fueron tres semanas De estar grabando Diario incluso Más de dos capítulos Y era estar estudiando Porque en ese entonces También era bien obsesivo Por estudiar Era estudiar Grabar Estudiar Grabar Y me acuerdo Que era un punto En el que decía No mames Ya es mucho tiempo Haciendo lo mismo Pero Al punto en el que terminé Hasta la madre de grabar Pero sí Si no lo hubiera hecho A lo mejor el podcast No hubiera crecido Tanto como creció Y Se me hizo bien chingón Esa temporada Ese Airbnb Que por ahí está En esa torre Oye Y no te contactó el dueño Ey ese es mi Airbnb Ahí me pasa muy seguido No Sí Me pasa que de repente Por ejemplo Cuando grabé en Guadalajara También ese año Que fue antes de México Pero ahí grabé menos capítulos Me topé un video De un güey Que rentó el mismo Airbnb Que yo Y ahí hace todo Y mira Aquí es donde Se estaba sentando Roberto Y se siente raro güey Sí mon Me imagino que A lo mejor Se los han de mandar Pero Pues a ti también te pasa Con hoteles A mí el dueño El dueño O sea Subo unas historias Y me dice Oye Espero que estés pasando Una buena estancia En mi departamento A la verga O sea En el Airbnb Me escribe en la plataforma Pero tú grabas en Airbnb También o nada más en hoteles Depende Ya Airbnb Como segunda opción Ya Sí porque Sí porque el Airbnb Es mucho pedo Es que Hay un detalle Que la gente no sabe Es que si tú Te vas a un lugar chido En Ciudad de México Pues entras al edificio Todos son departamentos allá Entonces Tienes que registrar A la persona Que va a ir contigo Pero solamente te dan O sea registras A los que se van a quedar Nada más Y en la mayoría De los departamentos No permiten visitas Sí Entonces para recibir Tres personas En un día O dos Y luego esa persona A veces no viene sola Viene como con tres cabrones Ya de repente Bueno Vi que le pasó a un colega Que hace podcast Que no dejaban entrar El invitado Imagínate Y el invitado Era un invitado bien Y no Pues que no puede entrar Y bye Ahí la clave es la confianza Güey La confianza Porque sí O sea me identifico Porque Yo sí checo Obviamente La cantidad de gente Que puedo recibir Checa las reglas Del Airbnb También yo Yo sí suelo avisar Al host Del Airbnb Que voy a grabar No le digo que Nada más le voy a grabar Una entrevista Nada más para que sepas Y me dice Ah no hay problema Nada más registra En recepción Digo Esa persona Que grabé la temporada En México Me imagino que no se imaginaba Que invitar a 40 personas A eso me refiero Fue un chingo Pero la clave es la confianza Tú nada más Llegas a recepción Y dice que sí Viene conmigo Y pasas con confianza Y eso es todo Sí No pues que hay unos Que de plano No dejan recibir visitas Sí Si es muy mamón El Airbnb Porque uno pues Trata de darle La mejor imagen A tus invitados No no Pues un lugar chido Sí Un hotel chido Pues para que Para que digan Ah mira Cómodo Pero esos lugares Son los más fresones Si te vas a presentar En Ciudad de México En Polanco Ahí pues ya valió madre Sí grabar ahí Si se ponen bien mamones En recepción Pero afortunadamente Nunca se ha quedado Un invitado afuera Ah pues le pasó Y que nada ni madre Yo por eso ¿Y qué hizo el güey? No pues se fue Se fue a la chingada Se fue y pues el güey Con todo montado Pues tú entenderás Montas todo el Airbnb Y luego ni modo de decir Ah pues me lo llevo todo Y yo llevo a otro lugar No güey Te chingaste como Que desmontar media hora Y luego una hora Media hora para Para montar otra vez O sea es una hora perdida No es el viaje Y luego desmontar otra vez Y montar donde No 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 Oye digo Perdón que te pregunte yo Pero tú documentas todo esto ¿Cómo lo haces para mover Tanto equipo güey? En dos maletas En una maleta Todo Ok Y esta me imagino Que la del equipo Es la que llevas contigo Sí la de las cámaras Véngase conmigo Y la otra ya La de la ropa Si la documentas No la ropa Es la que me sirve de colchón Para que no se maltrate mucho Por ejemplo esto Ah pero Traes dos maletas entonces Eh no en una sola Ah en una Todo eso te cabe en una maleta 29 kilos Ya la verga Y la traes contigo Eh sí Y no te la hacen Después en aerolíneas Porque el límite Del peso es como 15 Pues tengo que pagar Ya O sea como si fuera otra maleta Mil barros Sí Te meten la reata De las aerolíneas Y es una maleta muy grande O no güey Ahí está Mira la que está recargada Ah ya Sí sí es grande Y si a poco te dejan cargar esa güey ¿Sí? Órale No pues eso Ahora sí que yo pensaba que no Pero sí Sí pues yo lo que hago Digo yo tengo equipo Mucho más chiquito que el tuyo Este Y me la pelo La neta Es que sí me la pelo Pero yo Yo sí traigo una de las maletitas De las carry-on De las chiquitas Pesa como 16-15 kilos Y la mitad de ese equipo Y la mitad de ropa Entonces yo tuve que hacer el equipo Lo más chiquito posible Yo como tío Yo uso la ropa como colchón Sí 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 Para que no se mal De hecho a veces sí documento las cámaras Porque es una hueva Voy a traerlas en la mochila Pero ya las Pero las documento Pero las empleo Ya Y un GPS ahí en la maleta Sí sí Porque se pierde Pero aparte tú también O sea yo Yo por ejemplo lo he pensado Ahora que voy a viajar De me voy a llevar equipo Y digo güey Pues necesito mucha ropa Entonces Lo que voy a hacer Es pedir camisetas negras en Amazon Que me lleguen allá Y allá las voy a dejar Ya decimos Ah porque mis camisetas Son muy desechables Tú no güey Tú sí haces ropa Que no es tan desechable ¿Verdad? Sí 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 No yo lo que sí es Ellos son los calcetines Ya ahí las dejas a la chingada Sí a veces sí Porque a veces Este Lo encerrado con los calcetines Sí 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 Y no no A los tiros Están tan baratos Ah huevo ¿Los de esas talleres ¿Cuánto valen? Pues estas son de Amazon A ver tu outfit ¿Cuánto vale? Pues yo creo que Lo más caro son los tenis Pero Me los di una tienda De sneakers Y la neta es que me han gustado Me hicieron romper un poquito Los Air Force One Estos son unos Jordan Y el short Pues es un short De no sé 20 dólares Y la camiseta Pues es una camiseta de Amazon Yo creo que vale 5 o 6 dólares O compras el paquete Sí compro el paquete No es de la frutita va No no es de la frutita Es marca Amazon Fíjate que Siempre me preguntan mucho ¿Qué camisetas negras o blancas usas? Y la neta es que Nunca digo Porque nunca he encontrado Unas que me gusten mucho O sea siempre estoy cambiando Y ahorita traigo estas Que están bien Pero no he encontrado Como mi marca Entonces siempre estoy cambiando De marca de camisetas Y estoy experimentando Ojalá que algún día Tenga unas que se diga Estas son mis camisetas Ok ok Oye entonces Este te iba a preguntar Ahorita que dices tú Que durabas Este Pues todo el día Investigando a la persona Que eres muy obsesivo En ese aspecto ¿Cómo es investigar ¿Cómo es investigar una persona Vamos a desarrollar una persona? Entonces generalmente Estoy buscando frasecitas Que me llaman la atención Porque para mí Las frases son como puertas A temas de conversación Y Por ejemplo ¿Qué? Una frase Pues ¿De quién? Pues digo Es que Ahora he cambiado también La forma en la que En la que investigo Porque En Ciudad de México Era muy obsesivo Al punto en el que Sentía que investigaba Además a los invitados Entonces luego llegaban Y los interrumpió un chingo Porque ya sabía Que iban a decir Entonces ahorita Estaba de la chingada Y luego yo veía Los podcasts y era puta El chile sí se interrumpió mucho Porque ya sabía Y me emocionaba mucho Ahora lo que hago es Investigo mucho menos La verdad Pero nada más sé Como que lo suficiente Para poder Para poder obviamente Saber de qué está hablando El invitado Pero tampoco sé tanto Para ya interrumpirlo O sea y ahora le permito Que me cuenten las historias Y me permito A mí mismo Sorprenderme por las historias Porque había cosas Bien cabrones Que de repente Escuchaba en podcast Y decía Puta ahora que ya lo sé Pues ya esa reacción Ya no la voy a tener yo Sí no vas a poder Hacer las preguntas Naturales Como pero Pero cómo O sea sí Sí Ah no Ah neta Ajá O sea y tú yo como que Ah sí 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 Y qué pasó esto Oye pero háblame esto ahora O sea tú quieres que brincara Ya pues Sí yo ya estaba Yo ya estaba Interrumpiéndolo Y quisiendo avanzar A lo que A lo próximo Y pues la neta Es que mucha gente No se sabe esa historia Y estoy matando La mejor parte De la De la Plática Entonces ahora Investigo mucho menos Investigo como una hora Al invitado nada más Anoto te digo Estas frasecitas puntuales O O no sé a lo mejor A lo mejor si estoy Escuchando a un músico Me clavo con alguna canción En específico Que quizá no es la más popular Pero que me llama Genuinamente la atención O sea te pongo a escuchar Las canciones Sí me pongo a escuchar Las canciones De los músicos que vienen Y ya la neta Es que dejo que Ya ahora improviso Mucho más Antes también era como Muy rígido Muy estructurado Y ahora ya me permito A mí mismo improvisar más Porque también Es más divertido para mí Y me permite grabar Un chingo más Si no Si no estaba bien limitado Y acababa también Bien cansado todos los días Oye y ¿No sientes que batallas más Entrevistar a un músico Que a un youtuber O un cantante Perdón A un youtuber O a un actor Perdón Pues a veces Digo El Normalmente Y me imagino que tú te identificas Batallas mucho En entrevistar al güey Que no entiende El formato del podcast Al vato que crees Que es como que Una entrevista Y Y te contesta De una forma muy cortante Que no lo hace de mal pedo Pero nada más No entiende que Pues entre menos Entrevistoso suena la conversación Que siempre yo digo esto Mejor es para la audiencia Entonces Cuando no se entiende También ese formato Pues es un poquito más difícil Pero Pero yo sí creo También que responsabilidad mía Ser que Aunque no lo entienda Con el paso del podcast Lo vaya entendiendo O sea yo sí creo que La conversación se tiene que cocinar A fuego lento Y me gustan los capítulos De dos horas Porque cuando duran dos horas Creo yo que es un buen indicador De que se logró Que se vuelva más conversacional Y no tan entrevistoso Me imagino que hoy también te pasa Sí O con cinco horas No seis horas ¿Cuál es tu récord? El récord ahorita son seis horas y media Que ese sí fue demasiado La neta ¿Qué haces en seis horas? O sea de plano De plano está muy chingo En la plática O es un reto De decir no que dure más Y dale vueltas Y dale refrito Era un poco eso De que fuera un reto O sea sí era Como que este día De que queremos romper el récord Que en ese entonces Era cinco horas Y invité un buen amigo Que se llama Mateus Ruzarín Ajá Que es hermano De un buen amigo Diego Ruzarín Y él está estudiando Ahorita un doctorado En filosofía Entonces es un güey Que sabe mucho Habla mucho También es maestro Entonces es muy bueno Enseñando Y me platicó La historia De la filosofía De los principales filósofos Entonces Se chingó ahí Que quedó dos horas A la vez Sí López Estábamos tomando whisky Y se prestó Para hacer una plática De seis horas y media Y el vato pudo haberse ido Y yo lo tuve Y yo tuve que ir De carnal al chile ya wey Pero ya te estás durmiendo ¿Qué? Sí Y eran como las seis de la mañana O como las cinco de la mañana O sea empezaron como A las doce de la noche Empezamos como a las nueve Ponle que eran como las cinco De la mañana Porque hicimos un break Breakers Sí Hicimos como un Eran como las cinco Que de la mañana según yo Y le dije Oye ya se me hace Que ya aquí le cortamos Y ya después continuamos La plática Aparte Me platicó de Platón Sócrates y Aristóteles Entonces se me hacía Un buen cierre Y ya en el próximo episodio Pues me platicará De otras cosas ¿No? Pero pues yo la aproveché Bien cabrón Porque fue como Tener una clase Personalizada de filosofía O sea me hizo entender Mucho de la historia De la filosofía Que yo no conocía Y para mí también Eso es lo bonito Del podcast Que se vuelve Como una escuela A mí me pasa mucho Con estos capítulos Y sé que a ti también Te pasa mucho Porque tú invitas a gente Con labores bien específicas Que pues también A ti te cultiva ¿No? Sí ¿No? Y aparte hay cosas Que Que nomás yo sé Porque borré de la entrevista Porque me dice Ey güey esa parte No la cuenta Es porque la empresa Que trabajo O esto Y digo ya Pero yo ya lo sé Sí, sí, sí O lo tengo ahí guardado ¿No? Por si le pasa algo A la persona Si se muere Ya la subo A veces A veces hay entrevistadores Que tienen eso Que entrevistan a un actor Y ya esta persona fallece Y suben las partes Que no se vieron De la entrevista Ya A veces yo guardo Tengo mi guardadita Ahí por ahí Sí, nada Pero eso se me haría Muy culero güey Para manchar la memoria No, no Yo también Si me dicen Que quita algo De un podcast Y si lo Pero es Es sinónimo De que la persona Se sintió bien contigo Claro O lo manipulaste bien O sea tú O sea lo manipulas Inconscientemente Pues o sea de que No pues estoy aquí Con Roberto Pues me tengo que abrir Sí Y me está preguntando Oye y ¿Cómo es esto? Y por no hacerte el feo Pues lo hacen Sí Te lo dicen Me pasó una experiencia Ahorita Hoy justamente Se sube un capítulo Con Arturo Saldívar Que es el presidente De la Suprema Corte De Justicia Ajá Y como que se empezó A sentir mucho En confianza Y compartió ciertas cosas Que hacía Que nunca había compartido Él hace como una especie De Pues es como una meditación Pero es una meditación Muy de mover tu cuerpo Y él lo usa Como ejercicio físico Y después del podcast Me dijo Eso nunca lo había hecho público Porque se sintió muy bien Muy en confianza Y sí tienes razón O sea el hecho De que alguien te pida Después que quites algo Sí es un síntoma De que se sintió muy cómodo En la plática Al punto En el que se sintió Demasiado cómodo Y como a mí también A mí me interesa Generar relaciones A largo plazo Yo no tengo pedo En perderme una nota O en que O en O en perderme una exclusiva Si la persona Lo va a perjudicar A mí no me gusta Que vengan a mi podcast Y les lleve la chingada No es algo que a mí me gusta Y no me va a sentir cómodo Pues a mí me parece Que sí pasa hoy conmigo Pero cuando la persona Pues que no es famosa Que viene a contar su historia De que trabajó En ciertos lugares Recientemente entrevistaron A alguien Que se dedicaba A pasar más De Estados Unidos A México Y la voz estaba Distorsionada Y todo Pero resulta que el güey Tenía una orden En Estados Unidos Porque ya lo tenían Investigado Y se dieron cuenta ¿Por el podcast? ¿Por el podcast? ¿En dónde estaba? O sea no sé Se dieron cuenta Que era él Y ya le estaban hablando Para que viniera Y el vato quería Que bajáramos la entrevista ¿Y ya sabes cuánto La subiste? Como unos Seis meses Ah ok Ya pasó ¿Y el vato está en la cárcel ahorita? No, no, no Nomás dijo que Que ya tienen mi voz ahí Y entonces Si podemos ponerle privado La entrevista un rato En lo que se hace esto Y nomás la ocultamos Pero después ya Ya no nos dijo nada Y ya pues la pusimos Otra vez pública Pero la puse oculta No la puse privada Ya Pero o sea No tiene sentido güey Que ya la quitas Por si los gringos Ya traen tu voz Porque mucha gente cree Que con el Si horas tardes Esa madre güey En un programa Lo puedes volver Eso es lo que te quería preguntar O sea es reversible La edición de voz Que le hiciste No mames Pues es ese O sea al menos Que sea la voz Que pongas Víate te voy a decir La manera correcta A censurar la voz Es que tengas La voz Que le bajes un tono Hagas otra O otra Otra plantilla de voz De él Y en la otra Le subas un tono Ok Que lo confundas Pero Uno para arriba Dos pero se escucha bien Ojete No se va a entender Y ahora que ya lo dijiste Si yo lo quiero desencriptar Pues ya sé cómo hacerle O sea voy a agarrar eso Ajá Bueno pero Van a estar mezcladas Las de un tono De un tono arriba De un tono abajo No se va a poder Si le bajas a una Si le subes a una Se va Va a subir la baja Siento que si se puede O sea siento que si No pero se va a escuchar Como doble Como voz como robot Si el otro día Este Vas a escuchar así Y la voz es Si buenas tardes Este El día de ayer Así Si Y te lo digo porque Yo sé cómo hacerlo También algo que pasa Y me pasó justo con un invitado Que si lo entendí Este Ahora también Y que es una buena manera De como encontrar Un punto medio Entre bajar una plática Y no bajarla Es que ahora Youtube te permite Editar el video Entonces puedes quitar Ciertas cosas Que se dijeron En ciertas pláticas Me pasó Y nada más Y se sordea Como un corte normal Y eso también lo he hecho De gente que me dice Oye sabes que En esta plática Pues le tiramos A este pedo Y ahora estoy colaborando Con esta marca Lo quitamos Y lo entiendo La neta Es que Y más cuando hablas Tanto tiempo De repente Dices cosas Que ya ni te acuerdas Y dices Puta Pues en ese momento Ese sentido Ahora ya no lo quiero decir así Se te olvida Que estás en el podcast Si Y bueno Te hice la pregunta Lo de Si es más difícil Entrevistar a un músico Porque Tienes que investigar Su discografía Y luego Por ejemplo Yo sin entrevistar a un músico Pues me voy en su primer disco Y su último disco Si Para Nomás para hacerme Como que más o menos Le sea Que le sabes Hasta el principio Porque el primero que sacaste Fue ese Y el último que sacaste Fue este Pero si te emocionamos en medio A lo mejor te trena Porque Yo no los investigo tanto Por eso que acabas de decir En tu caso Entrevistarlo hablando de música Y luego de su vida personal Y luego de No sé Yo siento que es más difícil ¿No? Un músico Si Y ahora que lo dices Si es cierto O sea También El El músico El estar acostumbrado A cierto tipo De entrevistas Muchas veces Quiere Quiere que sea igual A los otros tipos De entrevistas Al chacalé Así le dicen Se vuelve muy superficial A veces Y como que ya traen Un discurso ensayado Como también con políticos Pasa lo mismo Gente que está acostumbrada A la entrevista Gente que no está acostumbrada A la entrevista Si se vuelve algo muy genuino Porque Pues muchas veces Es la primera vez Que lo cuenta A lo mejor de una manera Estructurada Hay una emoción Un poco más genuina A comparación de una persona Que está acostumbrada A las entrevistas Que ya no hay tanta emoción Que digo No tiene nada de malo Pero si hay una diferencia Y Yo lo que hago Fíjate Y este es un truco Que también aprendí Con el tiempo Este Para intentar romper Un poquito La Estructura De las entrevistas Convencionales Para muchos artistas Lo que intento hacer Es Al principio Del podcast Hablar de lo más reciente De esta persona Y ya una vez Que se familiarice Y entienda un poco Que si sé Con quien estoy hablando Y ahora si le indagas De oye Como empezaste Porque mucha gente Creo que es el error De empieza el podcast De que oye Y pues en donde naciste Y dice que carnal Mínimo Dame tantito A carnita Para saber Que me conoces Porque luego Si empiezas Yo siento Que si empiezas De oye Y como fue tu infancia De así como primera pregunta Pues es de que carnal Pues mínimo Métele tantita Yo pensé que era Lo único que se dio cuenta Porque yo también A veces empiezo De así que De enfrente para atrás Como dicen por ahí Y ahí al final Oye Y a todo esto Cómo fue que hiciste podcast Exactamente Pero ya Pero de una forma Bien pues no Ok La siguiente pregunta es ¿Cómo empezaste? No mames No se puede Nomás como que Ah si Entonces dices tú Que tienes 24 Y estás haciendo podcast Y oye Pues entonces ¿Cuándo empezaste? Que se vas Más natural Pues o sea Todo ese pedo Te acostumbras Vas aprendiendo eso A la larga Y fíjate Yo que No me considero Un buen entrevistador Y sí No sé Supongo que te pasa Cuando dices tú Que interrumpías Mucho al invitado No manches Roberto La cagas Cuando está empezando A hablar Lo más interesante Lo interrumpiste Eso Eso comentario Me lo ponen a mí Y todos los podcasts Que veo Siempre Están los mismos comentarios De que No mames Elabora bien tus preguntas Y yo sí No me considero tan bueno Pero si he visto Otros podcasts Que digo Ay no Si está para llorar Este vato No te pones tú Así a ver Que dices tú No Si estoy de la verga Estoy ahorita peor Es que hay muchos Estilos de entrevista Y hay Y digo La respuesta De los comentarios Que nunca le vas a dar La razón a todos O sea siempre Por ejemplo Cuando hablas De un tema muy técnico Como ahora Ahora recientemente Grabé dos podcasts Con dos físicos Que pues Están hablando De mecánica cuántica Y de astrofísica Indigerible Son temas muy difíciles Entonces Hay dos opciones O te pones Como el güey Que no sabe nada Del tema Que mucha gente No sabe nada Del tema Y pregunta Las cosas más elementales O Digo No es que sea un experto Pero pues ya Ya he tenido Este tipo de conversión Ya mínimo Sé ciertos conceptos Y puedo llevar La plática A un nivel más avanzado Si lo haces Demasiado elemental Mucha gente Lo va a entender Pero los expertos Están diciendo No mames Pues este pinche podcast A mí no me aportó nada Si lo intentas hacer Un poquito más complicado Los que no entienden Están diciendo Pues güey Lo interrumpiste Cuando estaba explicando Que era un quark O sea entonces Nunca le vas a dar La razón a los dos Y Para mí La manera de hacerlo Es lo que a ti Te genera curiosidad Si tú estás En un cierto punto Este O sea tú pregunta Lo que genuinamente Tienes duda Pero luego de repente Empiezas a ver Otro tipo de formatos De entrevistas De gente que lo hace Diferente Y también está chido Por ejemplo Ahora estoy viendo Mucho un podcast De un güey Que se llama Alex Friedman Que es un vato Que es un profesor De En Estados Unidos De inteligencia artificial Y hace poquito Saqué una entrevista Por ejemplo Con Kanye West Y su forma de entrevistar Si es muy Primero esto Primero esto Primero esto Y cuando tiene algo Que aportar Si aporta Pero es muy De guión Y vi esa entrevista Y me gustó mucho Y dije Órale O sea Nunca había considerado Que se podía hacer Ese formato De preguntas puntuales Bien hecho Entonces Ya lo tengo Como un recurso Y a lo mejor En ciertas pláticas Voy a adoptar Ese formato Un poco más Estructurado Y para otros Especialmente Donde tomo Porque si me pongo A tomar en el podcast Ya me vuelvo Más cotorreo Pero cuando no tomo Si es un recurso Que yo Bueno a lo mejor En algún tipo De plática Si lo puedo Volver así Más entrevistoso Oye Y no juegas La parte Del inocente A veces O sea Dices tú Que con dos físicos Pues puedes hacerte Como el que no sabes No sé Me dan diez vueltas Ok Te dan diez vueltas Pero si hay ocasiones En las cuales Tú finges El no saber Pero si sabes Que es esto ¿Verdad Roberto? Y tú No a ver Explícalo O sea Si juegas esa parte También Sí Y también Parte del discurso Que le doy mucho A mis invitados Al principio Es Explica las cosas Como si fuera La primera vez Yo siempre En este podcast Parto de la idea De que la persona Que nos escucha No me conoce Ni a mí Ni a ti Entonces entre Más redundante Seas Mejor Porque la idea Del clip Es eso Que una persona Que no nos conoce Pueda como quiera Entender De lo que estamos Hablando Y sí Claro A veces Pues el podcast Es mucho De tirar centros O sea Tú le tiras Un centro Al invitado Y si el invitado Lo remata De chilena Pues bueno Ese tirar centros Es hacerte como El inocente O el hacerte El de que No pues a ver Explícame Qué significa Yo siento que jugaste Esa parte Con Salinas Pliego Ok ¿Verdad? O sea jugaste La parte como La que No No Así sabes Lo que Que es más importante El cliente O esto No sé A ver dime O sea porque Si tú dices Sabes lo que es más importante El cliente O esto Y tú Sí sí sé Ah bueno Ya se chingó Porque pues Si tú ya sabes Y te pregunto Robert ¿Tú sabes para qué sirve Esta consola? Sí sí sé Ya 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 se acabó Pero si no sé Yo ya te voy a explicar Mira güey Es porque está consola Y esa es la parte Del podcast Pues la de La magia De tener una buena plática Que yo hago mucho eso A veces De que Oye pero Pero por ejemplo Tú que estuviste en la cárcel ¿Por qué Las injusticias No las denunciaste Hasta el director? O sea puñeta Es una pregunta muy pendeja ¿No? Pero o sea Todos sabemos qué Pero hay veces güey Que Hay gente que no sabe Hay niños o Que es bueno Hacer esa pregunta tan inocente Claro Para que la Para que el güey Te lo explique con manzanitas Y O te lo explique de una mejor forma Que Ah cabrón No había visto esa parte Del reo Por así decirlo Entonces No y también depende Con quién estás hablando O sea Si tú me preguntas a mí Oye ¿Sabes qué es un átomo? Pues yo te voy a decir Pues sí güey Pero si me lo pregunta un güey Que es Un experto en física Pues yo le voy a decir que sí Pero me va a decir Bueno Tu definición de átomo Está mal Que eso fue lo que pasó El capítulo pasado Me dijo Tú tienes esta idea Que los átomos son bolitas Y hay bolitas circulando Bueno Ese pedo es Una definición Coloquializada del átomo Realmente son ondas Y la chingada Y dices Ah la madre O sea Muchas veces el experto Te lo explica De una manera En donde dices Pues no No lo entendía Y también Especialmente con oradores De alto calibre Como Salinas Pliego Tienen ciertos Trucos Para que ellos usan Para poder expresar Ideas mejor Y eso también pasa Por ejemplo Con mi buen amigo Diego Rusalín Que también es un gran orador Y es un güey Que es una pistola Para debatir Yo le he dicho Que güey Es que ya me doy cuenta Más o menos Como estructuras Las trampas Para hacerte mierda Al de enfrente Y la manera Por ejemplo Y esto se lo he dicho A Diego Y saludos a Diego Que es un compa mío Pero le digo Y no se lo digo Porque lo haga Para joderte a alguien O para joderse a alguien Sino porque lo hacen Incluso en una carne asada Estamos ahí Agarrando el pedo Y para contar una historia Generalmente Te dice Que oye güey Viste Y te dice Como una oración Descabellada De que viste Que esta persona Dijo Que los gorilas Pueden manejar carros Y se queda callado Y tú le dices Que ah no mames Se mamó este vato Y ya después De que tú dices Que se mamó este vato Él te dice Pero tienes razón Entonces ahí Automáticamente Ya te tiene cautivado Muchos de los grandes Oradores Tienen estos trucos Entonces te das cuenta Y también te dejas Que los usen Porque a fin de cuentas Pues es parte De su magia Y quieres O sea quieres Tener eso documentado Oye y pues Eres muy versátil Entonces porque Si entrevistas a Diego Rosarín Luego a dos físicos Luego a Alex Marín Y luego a mí Porque también me considero Una persona difícil de entrevistar Entonces si eres Si te consideras Que eres muy versátil Pues versátil En el tema De De Muchos temas Que me interesan Sí O sea la neta Y algo que también El podcast Me ha dado Y me imagino que a ti también Es que te empiezas a dar cuenta De que gente Que parece ser muy diferente Realmente no es tan diferente O sea La manera en la que estructuras Información independientemente De lo que te dediques Pues a fin de cuentas Nace de este cerebro Y todos tenemos Un cerebro similar Entonces estamos condenados A repetir estructuras similares Y cuando te empiezas A dar cuenta de eso Pues ya Ya puedes incluso Sacar ciertas ideas Que agarraste en esta conversación Y ponerlas acá Y se vuelve algo bien dinámico Y bien interesante Y es lo padre del podcast O sea la conversación humaniza Y Y la conversación también Se vuelve este puente Para empatar Pues vidas Muy distintas ¿No? O sea ¿Cómo puedes entrevistar Una estrella porno Y luego Entrevistar a tal persona? Pues todo el mundo Puede platicar Y es lo chido del podcast Es lo que lo hace interesante Pues tú Tú has entrevistado Tanto a criminales O excriminales Como agentes aduanales Como Y pues a fin de cuentas Todos podemos conversar Y somos capaces De hacer argumentos ¿No? Sí Y fíjate que Por ejemplo tú Que has estado invitando Pues a gente Que yo no imaginaba Que ya está en tu podcast Porque por ejemplo Tú viste a Gael García A Gael García Sí Y paso Gael Sí Y luego a este Este compa O sea que mencionamos ahorita A Salinas Que dice esto ¿Cuándo te vas a imaginar Que esté en un podcast Hablando y Entonces ¿Qué otra persona Te ha sorprendido? Pues muchos También lo bonito Del podcast Es que si dura lo suficiente Si sientes que hablas Con la persona O sea se cae esa capa O ese personaje Que muchas veces Pueden montar públicamente Porque es muy difícil Aguantarlo más de una hora Este Y hay muchos Que me han sorprendido O sea No sé Que se me viene ahorita La mente Guayna Este reggaetonero Me acuerdo que cuando Vino al podcast Y me empezó a explicar Este Su forma de pensar Los libros que leía Dije Orale Es un güey Que tiene mucho fondo Y Y hay muchos De esos casos De gente que Superficialmente Aparenta ser algo Muy comercial Pero luego Te empiezas a platicar Con él Y dices No mames Este güey Si tiene Una reflexión chida Por detrás Y esos son los podcasts Que a mí Que yo Que yo más disfruto Oye Y te consideras Que la gente Ha tomado tu estilo De alguna forma Que tú ves un podcast Y dices Este güey Se está inspirando en mí Creo que hablamos de eso En el Sí En el creativo un poco Pero no me hablaste De ti Sí Pues digo Me imagino O sea Si de repente veo un podcast Y va Mira se parece Tanto Tanto las miniaturas Que fue lo que hablamos En el creativo Sí Creo que Que hay gente Que se ha inspirado Tanto como en tu podcast Como en mi podcast Y se me hace algo chingón En mi caso Pues mis primeros podcasts Se puede decir Que son muy inspirados Por las referencias Que yo veía en ese entonces Y ya conforme vas Haciendo más capítulos Empiezas a encontrar Tu propia voz O sea A fin de cuentas La experimentación Te hace generar Que tú te Que tú te desvíes Un poquito Tus influencias iniciales A lo mejor La primera vez Que grabaste un podcast Pues lo vas a hacer Muy parecido A como lo haces tú O como lo hago yo O como lo hace Rogan O como lo hace Lex Freedman No sé El quien tú quieras Pero ya conforme Vas avanzando Dices bueno Pues eso está chido Pero me gusta más Para esta edición Tomarla de esta manera Y así vas encontrando Tu estilo Entonces sí Especialmente la gente Que va empezando Seguramente Agarra mucha inspiración Pero ya gente famosa O sea gente Que ya tiene su lugar Porque también Sí No nomás te puede Copiar o inspirar Personas que van empezando Sino también personas De colegas Competencia Por así decirlo Sí Que se nota Luego luego No quiero decir Que te roban Los invitados Pero Esta persona No tenía pensado Invitar a este wey Pero nomás porque Lo vio contigo Sí Venga se va a acabar así Pero yo también Hago lo mismo O sea yo Para mí los podcasts De otras personas Son semilleros De invitados potenciales Tu podcast por ejemplo Pues ha sacado Varios invitados Y te doy el crédito Cuando Cuando eso pasa También El podcast de aquí El de conversaciones De Bandido Diamante Y Adrián Marcelo Muchas veces Hay invitados Y ahora este wey Está muy cabrón Y los saco De otros podcasts Y no tienen Nada de mal O sea No hay tanto pedo En el tema De sacar invitados No tengo ningún pedo O sea si ves a alguien En creativo Y dices Oye wey Pues también Lo quiero tener En mi podcast Chingón O sea le jaló Al invitado Entonces mi plataforma En el tema Ya de producción O de estilo Pues es natural Y si la persona Es famosa o no Pues no pasa nada O sea a fin de cuentas Tú puedes ser Una persona muy famosa Pero si es la primera vez Que ves un podcast Pues necesitas Esas referencias Como quieras Entonces no No hay pedo La neta A mi no me da Pero sabes O sea que bueno Que lo dices Y lo reconoces Porque yo he invitado Gente que han estado Contigo primero Y precisamente Hago eso Que tú dices Ah pues vale Está chido Yo pienso que le puedo Sacar otra Otra cotorreo O sea me puedo ir Por donde se fue Roberto Pero me le traigo Para acá Pero hay gente Que Amigos Que he estado con ellos Ah tú invitaste a Flam Si a poco tú lo invitaste Y se hace inmenso Se la juegan wey Y digo como si No no sabía Y ay Sí 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 O sea te pasa O sea así O sea así me ha pasado Eso wey Sí que es una mamada Porque luego cuando las investigan Pues ahí va a salir tu podcast Sí 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 eso se me pasa Sabes por ejemplo Eh Yo sí te veo como una persona Que sí Que ha inspirado a ciertas Ciertos podcasters Sí está bien podcaster Pues sí está bien Pues podcaster Yo prefiero podcaster Que influencer O que youtube Podcaster Pero por qué podcaster Ah no pod star Ah no 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 queda No pod star No queda No no queda Es que yo podcaster Lo veo como rockstar Ok Porque un rockstar es Un wey Estrella el rock ¿No? Sí Pero se usa para mal también Porque ay Ando ya rockstar Sí 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 Entonces el podcaster A lo mejor después Va a tomar como Bueno pues ya Ya se usa Por ejemplo Si tú mandas notas de voz Muy largas Dicen Andas de podcaster La neta A mí me maman Las notas de voz wey Sí yo también soy Bastante notero Sí Pero así Si dura 10 minutos ¿La ollas? O 5? Pues la acelero Ah no Bueno pues Digo tú me lo platicaste En creativo Pues tú escuchas Un chingo de notas de voz Porque son las aplicaciones Para Y bien Tú escuchas bien wey No lo puedo poner por dos Ah ya tú sí lo escuchas bien Sí porque si veo que la persona Entonces Pues Así pasó Entonces ese Así Y yo sí se lo dejo wey También en mis podcasts También sí trato de 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 dejarle esa naturalidad A las personas No De De repente a veces la persona Divaga mucho Y sí uso la edición Tú cuando editas Bueno Es que tienes tres cámaras ¿Va? Sí Tú cuando vas a editar Este es la cámara tuya La La mía Y luego la en medio Pones la de en medio ¿Va? Para que no se vea el corte Cuando cortamos Generalmente Si usamos la de en medio Pero también a veces Ponemos la de en medio Porque como mis cámaras Se pausan cada 30 30 minutos Y tengo el intervalómetro Que la resetea Si estoy hablando yo Y se pausó mi cámara En los 5 segundos En donde se pausó la cámara Pongo la abierta Entonces la abierta Es como una O sea que están así Tup Pum Ajá Entonces lo que hago yo Es primero prendo la abierta Me espero 30 segundos Y luego una 30 segundos Para que nunca se apaguen Dos al mismo tiempo Sí porque se apagó una Y ya está prendiendo la otra Sí Y también la neta A mí la abierta me gusta mucho Porque genera contexto Y más cuando son podcast De 4 personas El tener la toma abierta Como que te hace entender Muy bien En donde están acomodados Y me gusta O sea me gusta el tema De generar un poquito De contexto De donde se está dando La conversación Porque Pues porque luego No sé Siento que le agrego Un poquito más información En algunas ocasiones Sí siento que es algo bueno Y en algunas ocasiones Sí siento que es algo Puedes explicar un poco Por qué pones las cámaras 30 segundos cada una Digo para la gente que Sí Porque no todos saben Esa de las cámaras Es una Digo la razón Es una de las razones Más pendejas que puede existir Pero se generó en Estados Creo que es en Estados Unidos Una Una No sé si sea una ley Una reforma Que hace que Las cámaras que graben Más de 30 minutos seguidos Se consideran como cámaras de video Entonces si ya eres una cámara de video A diferencia de una cámara fotográfica Te cargan mucho más impuestos A la hora de importar Entonces muchas O la gran mayoría De las De las empresas Más antes Ahora ya hay unas que no Como la que tienes tú ahorita Pero eso sí es una cámara de video Muchas empresas para saltarse Esos impuestos Dijeron Bueno sabes que Pues nuestras cámaras Van a grabar 29 minutos Con 59 segundos Y ahí lo cortamos Aunque la cámara sea capaz de hacerlo Aunque todo Simplemente por esa pinche reforma Entonces esa reforma Se jodió a todos los creadores Por muchos años Entonces Las cámaras A los 29 con 59 Se dejan de grabar Lo que yo hago Es que le conecte Un intervalómetro a la cámara Que un intervalómetro Es un aparato Que tú le conectas a la cámara Y tú le dices Cada cierto tiempo Mándale una señal a la cámara Para que tome una foto Bueno esa señal La puedes interpretar también Para que te empiece a grabar videos Entonces yo le pongo Un intervalómetro Cada 30 minutos Con 3 segundos Entonces para los 29.59 Y en ese inter La cámara está apagada Pero luego llega la señal Y la vuelve a prender Entonces lo que hago Es que desfaso las cámaras Para que esos 4 segundos Nunca se empalmen Con la cámara de al lado Entonces Primero se apaga la de en medio Y luego se resetea Y luego se apaga la de acá Se resetea Y luego la de acá Y se resetea Y así lo solucioné Y hasta la fecha Así lo sigo usando Yo lo que hacía era que Se pasaba la mía Y me acercaba contigo Y le picaba el rec O sea ya se pausó Y así ya Me paraba Y rec Y luego ya se grababa Ya estabas hablando Ok ya está tu cámara Ahora la mía Yo empecé así Y luego Venden unos controles Que pues a la distancia Le puedes No pero es una verguisa Es una verguisa Y luego aparte Si tú tienes la misma cámara Y le apuntas un control Pues a lo mejor Le llega la señal a la otra Y eso es un cagadero Simón Que se está posando la otra En la verdad Ya Sí Este Entonces lo que acabé haciendo Fue encontrar esa solución Que cuando yo la encontré No estaba documentada Ahora ya vi un video De un vato en inglés Que te dice que hagas eso Pero a mí se me ocurrió Yo lo vi y dije Oye eso jalará Y compré en Amazon Y funcionó Te copió Pues no sé si No creo que me haya copiado Porque no creo que hable español A lo mejor hable español Es que también fíjate Esa es otra cosa Quien menos lo espera Ve tus podcasts O sea los tuyos Los míos Los de Porque yo de repente Me pongo ahí a ver podcasts Que 10 visitas Ve 15 Y son interesantes Que de ahí son de Yo cuando empecé a ver eso Dije Cualquier persona puede tener un podcast Claro O sea de que No que No que una historia Hablando Más que nada las historias Son las que tienen más engagement Porque la gente es muy Cuando es En un podcast Pues de por si ya ves Es muy difícil Que la gente Se consuma dos horas De su tiempo Una hora Y para ver un wey Que ¿Y este quién es? Sí Entonces pues Dices tú Bueno pues este No le interesa a la persona Ver los puntos de vista Que tiene Pero una historia Sí pues Te baja la una historia Claro Por eso así empecé yo Por eso yo Yo Me he dado cuenta Que hay gente Que ve mis podcasts Que ni yo me imaginaba Ah cabrón ¿A poco este wey Me conoce? ¿Como quién? Es que Me lo he hecho de cabeza No pues si no quieres Como que ya tú mismo Te puedes autoeditar O te lo digo En detrás de cámara Sí Lo que no quiero Es que luego Esta persona diga Ay este wey ¿A poco crees que este wey Te conoce? Y luego se hace un click En tiktok Y me van a decir Ah cabrón Este Porque una persona Me lo contó Ahorita te lo voy a decir Tú también tienes De seguro Pero también Si entenderás que Que si tú lo dices Ay Ahí está La gente no se lo toma bien Sí 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 parece que estás charoleando Sí charoleando Y tienen un punto Sí se puede interpretar así wey Sí pues uno puede charolear Pero con la clase de invitados Que traes En este caso Contigo Si te consideras Que has tenido Buenos invitados Sí claro Pero o sea Por su fama O por su contenido De los dos Yo creo que son personas Interesantes Son personas Que La neta es que sí Creo que El 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 repertorio de invitados De creativo Para charolear Está chido Pero también Llega un punto Y más Yo creo que el próximo año Que Me quiero enfocar más En platicar con expertos No tanto con Con personas A lo mejor muy famosas Que también obviamente Quiero Y si tiene una historia Interesante O si es una persona Con la que yo quiero platicar Por ejemplo Hace poco fui con Natalia La Furcade Que Era de los podcasts Que más quería grabar La neta Desde que empezó creativo Pues claro que lo voy a tomar Pero Pero sí Me quiero tomar muy en serio Esta parte De que para mí El podcast es una escuela Y sí quiero platicar Con gente experta En distintos temas De los que genuinamente Tengo dudas Entonces el próximo año Quizá me oriente Un poco más en ese tema Y Y sí creo que La neta es que Me siento muy afortunado De haber tenido pláticas Con las personas Con las que he tenido pláticas Incluyéndote güey La neta Ah gracias güey Ya me acordé de una güey La reina del pacífico Ok Se llama Sandra Ávila Que ya me conoce Pues que me conocí Y ya tengo tiempo Conociéndole todo Te dijo que veía los podcasts Pues sea sí Sí Entonces es que es como que Ah caray Y luego Este Conocer gente Como de Culiacán Que están muy 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 Ya sabes ¿no? Gente que se dedica A cosas ilegales Que este güey te conoce Sí Ah caray O por ejemplo Sabes quién también me impresioné Me imagino que te pasa mucho Si a mí me pasa En la otra vez estaba Me fui a Grabé unos capítulos En Texas Y cruzando la frontera Por Reynosa Los del Los del SAT Me dicen Eh del podcast O sea Está chido En tu caso Me imagino que todavía más Porque tú si atacas Esos nichos Directamente Entrevistando Y eh ya miré Es una mentira O esto Me hubieras entrevistado a mí O sea Juegan con Con eso pues Lin May Ok Es que te iba a decir Otra persona Dije no Si te iba a decir Hace algo que me preguntaste Pero estaba pensando En una persona más arriba Dije no No se lo voy a decir Pero con Lin May Fíjate que Que miraba los podcasts No con todo ejercicio Decía Porque esa señora Hace ejercicio Me hago un ejercicio Y escucho los podcasts Los podcasts Los podcasts Sí Podcast Y así que ciertas personas No pueden decir la palabra El podcast Los podcasts Los miro Entonces listo Ah pues jálese Véngase a uno Y ah pues jalaos Y por eso te digo O sea que O sea cuando vas a imaginar Que por ejemplo Personas así Que tú conoces de chavito Y por Tal vez haya más personas Que a lo mejor No se animan a A contar El hecho de que mínimo Te ubiquen güey De que A lo mejor no son No son consumidores Regulares del podcast Pero te tienen mapeado De que ah es el vato Que tiene el podcast Eso está muy cabrón Sí Pero fíjate que Si te ha tocado a ti Que alguien Que de plano Sea tu consumidor Que no güey Yo me sé todo Y te dice Ah Cualquier podcast Te dice Ah eso lo dijiste En tal episodio Sí Sí Y la gente se siente Bien chingón Digo Sí O sea si ha tocado gente Obviamente que ve mucho más El podcast Que otras personas Pero también Y no sé si tú Lo piensas igual Pero mi podcast Sí está hecho mucho Para que Yo no tengo la idea De que tú Como consumidor Recreativo Tengas que ver Todos los podcasts O sea yo la manera En la que consumo El podcast Es si este güey Invita a alguien Que me interesa O si veo que es una conversión Que me puede interesar La escucho De otra manera No veo ningún podcast Así semanalmente Por eso también Recientemente tomé la decisión De empezar a incluir Los temas Que tratamos en el podcast Porque antes nada más Ponía el nombre del invitado Y yo me puse un poco En el lado del escucha En el sentido Que digo Güey Pues si no sé Ni quién chingados Es esa persona Con todo respeto A la persona invitada ¿Por qué? ¿Por qué le picaría? Entonces Los temas Me ayudaron un poco A que A que las personas Solamente se metan A las pláticas Que son interesantes Pero entiendo también Que hay gente Que a lo mejor No le interesa Cierto tema Y no pasa nada Así está pensado Mi podcast Y eso a mí también Me quitó mucha Mucha presión Porque en un principio Si pensaba Como venía De la escuela Del blog O de la escuela De otro formato En donde tu audiencia Si veía todos los videos El podcast Lo empecé a tratar Así en un principio Pero me limitaba mucho Porque nada más Tenía que invitar A cierto tipo de personas O a cierto grupo De personas Porque si no Mi audiencia Si iba a empezar A desconsolidar Y llegó un punto En donde dije ¿Sabes qué chingas o madre? Si quiero hablar Con un rapero primero Y luego quiero grabar Con un científico Y luego quiero grabar Con un actor Pues lo voy a hacer O sea A fin de cuentas La persona Que lo quiera escuchar Lo va a escuchar Y el que no Pues escucha otra cosa O ve otra cosa O me ve el lunes O el jueves Pero ¿Cómo crees que se logre eso? Que la gente Que la gente Que la gente No vea mal Que ahora Ahora ¿Por qué estás invitando Al Guzri? O ¿Por qué estás invitando A este regional mexicano? Si tú eres De este ramo ¿No? O sea Precisamente invitando Que en mi podcast Hay invitados recurrentes Y hasta están mejores Y hasta están mejores las pláticas O sea A mí por ejemplo Me gustó más Tu segunda impresión En el podcast Que tu primera Porque hablamos de aliens Y hablamos de cosas Que a mí me interesan mucho La señora La alien Oye la miré en los celios No mames Si me puse una bolsa De cartón Y la saludaste No 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 Pena No mames Pero a mí O sea Me gustan más Estas segundas partes Y pues ya la gente Lo entiende Ahora si te vuelvo a invitar No es como que van a poner Voto a través De este vato Y si si Vale madre Pero se regularizó Un poco eso Igual con el El hecho De romper Los formatos Pues en un principio Cuando invité al primer rapero Que fue MC Dao Pues fue Que a la madre Que pedo Nunca te imaginé Hablando con un rapero Y luego Y luego a Jera Y luego a Santa Fe Clan Y pues ya la gente Se empieza a regularizar Con que bueno Mira Roberto También puede tocar Estos temas Y le interesan Estos temas Y lo mismo Con futbolistas Lo mismo Con actores Eventualmente Si lo haces Mucho tiempo Pues ya Y genera que Por ejemplo Yo como rapero Ah Entonces si Si tengo oportunidad De que me invite algún día Si claro Y la neta Mi criterio Siempre ha sido Una conversación interesante O sea Si Si la plática Es interesante Y siento que va a empatar Con un tipo de audiencia Vamos a tenerla Este No No es No es O sea No me considero un wey Que invita a un cierto tipo De personas La neta Es que antes Youtube era así wey Por ejemplo Yo que Que vengo del Youtube de la vieja escuela No pues yo hago vlogs Hago vlogs Y yo hago bromas Pero si me miraban Haciendo retos wey O sea Retos Si Haciendo retos O sea Era como que Haces un reto Y bye Inclusive en la música También Si sos de rockero Y si haces una música Como comercial O sea O sea Como Como más así Como acústica No wey Y eso pasa ahorita En festivales Bien cabrón Había festivales Que eran de rock Había festivales Que eran de rap Y ahora los festivales Ya están bien mezclados Si es lo que estaba viendo Que invitan Que grupos de rock Norteños Y de trap Y de todo O sea La música se ha hecho Más abierta Y creo que el contenido También O sea El podcast Si como te digo Si tienes una Un Muy variado De que Puedes tener Hasta Tuviste a Christian Ray A Christian Ray Al apostador Y luego A este ¿Qué te dije? Gael García A Gael García Y luego a gente De Ah A Mon Laferte A Mon Laferte también Que la neta a ti pasa También Christian Ray Todos los que mencionaste Pero como ejemplo Esa gente A mí dices tú Que también las consigues Por medio de la agencia O de las disqueras A Mon Laferte Creo que si fue Por medio de su disquera A Christian Ray Fue por Twitter Empezamos a platicar A Gael García Fue porque me contactó Su productora Que tiene Que se llama La Corriente del Golfo Que está produciendo Documentales Sobre Temas ambientales Y ellos fueron Los que nos contactaron Pero si Muchos son por disqueras O por plataformas de video Netflix Sony Warner Amazon Bueno ya entrevistaste Amor Laferte Mira que tengo Este artista Si te pasa Si claro Y pues obviamente Obviamente yo tengo La decisión de escoger Como los artistas Tienen decisión de escoger A lo mejor Un artista De que nada El pinche Roberto El chile que hueva A ir ahí A que mamonee Entonces no va Pues está bien Se vale Yo también escojo A quien quiero tener Pero cuando te ponen Un desconocido Mira hasta este Que ya tuvo una canción Que tiene No sé qué En otros millones No pues le dice Respetuosamente En este momento No O sea Yo no le digo Afortunadamente Tengo personas Que fungen De intermediarios Porque si no Se volvería más incómodo Pero Es incómodo Si es cierto Si pues Claro que es incómodo O como sacarle la vuelta Si luego Yo le hablo Si si O vamos viendo O gente Que te agrega el celular O sea ahorita Por ejemplo En camino me marcó Una persona Que está chingue chingue Que no sé Que te quiero vender Carnal Me quiere vender algo No sé que me quieras O sea me imagino Que a ti también Te pasa mucho Ve que cambiaste el celular De hecho Me imagino ¿Te fue por algún tema Eso? Sí algún tema De que alguien Le pasó el número A no sé quién No que yo Yo tengo su número We Tienes que buscar bien A quien le pasa su número Pues se filtran Si quieres o no Quien menos lo esperas Te va a filtrar el número Sí pero si Si es incómodo Pero sirve tener Estas personas de intermedia Y también decírselo Respetuosamente O sea no pasa nada We Que ahorita no En otro momento A lo mejor sí Y ha pasado Este que En ocasiones Me ha pasado a mí Que a lo mejor En un momento No me contestaron O no respondieron O nada más dijeron que no Y ahora sí se armó Y chido O sea el chiste Es no tomártelo personal Como me dice el escorpión dorado Ven invita a mi artista Tiene un gran futuro Sí pero no tiene un buen presente O sea Mami me cagué de risa Pero Ah pero o sea Pero perdón Si te ha pasado eso que dices De que Alguien que te Que sientes que se está mamoneando Como que Luego 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 Y de repente Ya que te ve fuerte Bueno ahora sí Y se da el podcast Nunca me ha pasado Algo así tan explícito Pero pues claro que sí O sea Pues hay muchas Muchas personas Que Que busquen Que busquen para creativo Desde el principio Y a lo mejor Se armó hasta el capítulo 200 Hasta el 100 O sea es normal No pasa nada Y pues también es Lo tienes que No te lo puedes tomar personal O sea si la persona No quiere O si la persona En este momento No se le acomoda Tu espacio ¿Tú por qué crees Que tal vez No quieran ir a A creativo? Pues yo creo que La conversación Muchas veces desviste Y a lo mejor Hay gente que no quiere Ser vista desnuda Metafóricamente No la vamos a subir A YouPorn Ni a página porno Entonces hay gente Que a lo mejor No quiere que se le caiga El personaje O a lo mejor Hay gente a la que Le caigo mal O a lo mejor Hay gente a la que Lo doy hueva O a lo mejor Hay gente que Pues nada más No quiere ir a hablar conmigo Pero si tuviera que analizar Yo creo que sería Una de esas razones Como por ejemplo Pues yo a lo mejor No quisiera ir a un programa De televisión Donde me van a poner a bailar Porque no quiero ser visto Bailando wey No bailo bien Entonces hay gente Que a lo mejor La conversación No se le acomoda bien Y tiene otro tipo De inteligencia Otro tipo de virtud La conversación a lo mejor No es una de ellas Y se entiende Y se respeta O sea No crees que tengan miedo Como este wey Me va a hablar muy Con mucho tecnicismo Yo no voy a entender O no No sé Yo sí creo que Te lo digo porque Escuché alguna vez De alguien De un regional mexicano Que Y no irías con Roberto No me va a hacer mierda No le voy a entender Lo que dice Habla muy raro Y el vato Yo soy más así Como más de barrio Dice Entonces O sea Yo pienso que también Puede ser eso Si alguien piensa eso Pues al chile no wey La neta Generalmente Intento hacer que mi invitado Se sienta cómodo Y Y siento que A lo mejor adapto O uso palabras más rebuscadas Si el invitado También usa palabras más rebuscadas Hace poquito Hace poquito Platiqué justamente Con John Milton Que usa palabras muy rebuscadas Entonces se volvió Hasta como una competencia Y de repente sacaba palabras Que se dice Wey ¿Qué significa ese pedo? No Que no sé Que ericksoniano Y fue Claro Sí claro Sí ericksoniano Entonces depende mucho El invitado Y Y mi idea es O sea Yo no quiero Hacerme mierda a nadie Yo si Una persona Es que si te has hecho Como esa fama ¿No? Pues ya ves que te Traían de bajada Con una de De la piedra Y que la foto Y que el trínseco No sé qué Sí Digo Y la gente Sí me mame Ese Ahora siempre que veo Ese Pues que es como un audio En tiktok Sí Es lo mismo wey Y cuando platicas Con el wey de 30 Ajá Cuando empiezas a salir Al rarito No sé qué Es lo mismo wey Es una relación subjetiva Me mamé Esa plática La tuve Háganle un meme Ese día me mamé Ese día me mamé O sea Ese día Me acuerdo que era Como el tercer o cuarto episodio Que estaba grabando Empecé a tomar Y me emocioné mucho Por la idea De que había gente Que se tomaba fotos Creo que en un En Tulum O en Bali No sé en dónde era En un lugar turístico Y lo que quería decir Que después Me di cuenta Que lo dije mal Es que hay gente Que Este Que le da mucho valor Algo que no existe Que se creó Intersubjetivamente Y se toman foto Con algo que es inventado No es que Pues lo dije De una manera Mucho más técnica Y se generó ¿Y con quién era el podcast? Con Alan por el mundo Alan Estrada Saludos al buen Alan Y también Sientes que Yo Después vi la Vi la toma Vi la toma Del bate y la Y la de que Ah sí wey Que verga Pero no sales A tu lado es tú nomás Creo que sí sale Una parte donde le dice Que ah Que sí wey Ah wey wey Que chido tu contorreo carnal Pero si Si lo vi después Y sí fue que a la madre Me 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 mamé Siento que Como te digo Que sí sí Te has hecho esa fama De que la gente No pues para qué No no quiero ir con ese vato Porque O ahorita que mencionabas A Rosarín Que hay mucha gente Que ya sea que lo diga Por madreada O sea en serio No por qué no Vas con Rosarín No me va a madrear O sea me va Me va a hacer mierda Y es como que Rosarín Y lo puedes pensar wey O sea aunque a lo mejor no Pero lo puedes pensar A lo mejor No sé si yo fui otra persona Yo sí pensaría lo mismo O sea a lo mejor si voy con Roberto Me voy a quedar así como el Alan por el mundo O sea Igual puede ser Como otra persona Digo Alan por el mundo justificadamente Porque al cielo que dije Si era Es más No acaba siendo sentido Porque algo intrínseco No puede ser intersubjetivo Que después me acabo dando cuenta de eso Eh Sí wey digo Si alguien cree eso de mí Pues la neta es que no Yo no intento hacerme mierda a nadie Y si Y así como hay temas En los que me considero que sé Hay temas en donde soy un completo ignorante ¿No? Y ha pasado Por ejemplo Vi que trajiste a Mr. Doctor Justamente que vino también al podcast creativo Que yo te lo robé Sí Que también te paso Y saludos a Mr. Doctor Grandes episodios de los dos Y de medicina Pues yo no sé nada wey O sea en medicina soy un ignorante Y ahí tomé el rol 100% de alumno Y lo chido es que Ese podcast me va Me sirve Por si el día de mañana Invito a otro doctor Pues ya voy a saber un poquito más Entonces eso también es lo Lo bonito Y pues es parte de la vida Hay temas en los que no eres experto Y pues El chiste es no aparentar Que eres experto Hay una frase que dice Eh Dices no sé Y se te abren las puertas para todo O sea No sé Se vuelve una Una palabra que a muchos Nos cuesta O a muchas personas les cuesta decir Pero una vez que te acostumbras a decir No sé Se te abre todo Y empiezas a entender un chingo de cosas Es mi palabra favorita esa No sé Por eso el podcast Yo creo que ha tenido éxito conmigo Porque Sé Sé hacer Soy curioso Y soy chismosito Pero hasta cierto punto Sí Sin también meterle Como por ejemplo Imagínate Yo que te dije ahorita Oye Roberto ¿Y cómo te pagaron lo de Amazon? Ah porque firmaste un contrato Obviamente pues no No juega esa pregunta Porque tú sabes Uno entiende Cómo se pueden hacer esas preguntas Y con quién Y si el punto fuera Preguntarte Oye ¿Cuánto te pagaron Los de Amazon? Sí Yo te preguntar antes de la entrevista Oye güey ¿Te puedo preguntar esto? Claro Y güey esto no Ah ok perfecto Fierro Que de hecho Te estás de testigo Ah testigo no O sea te pregunté el día que Que me dijiste que alguien Te cobraba una lana Que ¿Cuánto era? 300 mil pesos era 300 mil pesos por una entrevista Y te dije Y tú me dijiste quién era Sí Lo podemos decir tú No Ya Sí, sí, sí Se chingó Digo porque luego la gente Cree que Y luego Y luego lo que te dije Y vamos a darle continuación a eso Sin mencionar el nombre Pero luego hablé con esa persona Y me dijo efectivamente que Bueno Es que hablé indirectamente con esa persona Porque se iba a armar ese podcast Pero Este Un intermediario ahí como que dijo mentiras Sobre locaciones Y sobre acuerdos Y finalmente no se acabó Hablando No se acabó armando Pero esa persona Habló directamente a mi equipo Y me dijo que en algún momento se armaría Y ahí me dio a entender que Que en efecto esa persona no sabía Que eso ahí estaba pasando A lo mejor y sí Pues no lo sé A lo mejor sí Pero Igual la neta es que no lo satanizo O sea si hay gente Pero porque de seguro vieron el podcast Hay gente Digo tú Tú has pagado por entrevistas Aquí en este espacio Lo comentaste en creativo Y la neta es que no tiene malo Si tú Si a ti no te gusta dar entrevistas Y dices pues que Si me quieres en mi espacio Tienes que pagar La neta es que No lo hago mal También depende Si es algo razonable En el cual para mí sea negocio Sí Pues sí Yo hasta la fecha No he pagado Por Por entrevista Pero Sí creo que cambió un poquito Mi postura Porque me acuerdo que aquí En tu podcast Dije jamás No sé si ya Ya no sé si jamás Es que ya lo ves como Como de que Oye wey pues es como La música Sí O sea es regalías Mita y mitad Claro Digo no vas a ir haciendo un podcast Pero pues lógico Tendría que ganar algo Sí Preferiría Obviamente preferiría Nadie le gusta pagar Pero por el tema De Pues de que siento Que la conversación Se vuelve un poco más plástica Pero lo que tú me dijiste En el podcast Me Pues también Se me hizo atractivo En el sentido de que Si yo como invitado Te pagué O perdón Tú me pagaste Como yo como invitado Tú me pagaste Pues yo sí Yo sí me siento Con la responsabilidad Que esté entretenido ¿No? Eso también Se me hace interesante Con el tema De fuentes de ingreso Y monetización Sí he experimentado Hasta últimos años Hay muchas cosas Que antes no hacía Que ahora sí estoy Un poco más abierto En hacer También porque me siento Más cómodo Con mi formato Pero hasta la fecha No lo he hecho Entonces sí Oye y háblanos ahorita De lo que traes Más reciente Sobre el contrato Que firmaste con Amazon ¿Cómo estuvo eso? A ver Pues el contrato Es una Es una exclusividad En plataformas de audio Con la plataforma De Amazon Music Fue un acuerdo Que estuvimos meses negociando Yo no quería perder la Yo no quería Que el podcast No estuviera disponible O perdón Que el podcast Siempre estuviera disponible Gratis Entonces para mí Era muy importante Mantenerlo en YouTube También la parte de video Para mí era muy importante Lo quería separar Completamente De la parte de audio Y quería que Si llegara a firmar Una exclusividad de audio Que se viera Sin afectar la parte de video Y Amazon Music Aceptó Y firmé un acuerdo Para distribuir El podcast creativo Exclusivamente En Amazon Music En plataformas de audio Los capítulos ahora salen Tres días antes En Amazon Music La fecha de publicación En YouTube Es la misma Entonces no hubo un cambio En el video Sino que en audio Ahora salen tres días antes Y la verdad es que estoy muy feliz Agradecido con la gente Y los capítulos que están en Spotify En Spotify No hay distribución de creativo Ni en Spotify Ni en Apple Music Ni en ninguna plataforma de audio O sea, el contrato Justamente es una exclusividad Pero ya los bajaste Los que tenías ahorita Sí, los bajé Digo, lo que haces Es que tienes un feed RSS Digo, tú sabes Tú también eres podcastero Podcaster Y nada más Ahora está disponible En Amazon Music Con tres días antes Y la neta Fue un deal En el que yo estoy bien agradecido Por la oportunidad Que me dio Amazon Music Por la confianza Que tomaron en mi Y también digo La verdad es que la gente De todas las plataformas Con las que he hablado Me han tratado muy bien O sea, en ningún momento Siento que yo terminé mal Con ninguna Incluso la gente de Spotify Que yo conozco La neta es que siempre Hubo un muy buen trato Y se dio esto La neta estoy bien feliz Sé que es un riesgo grande Para la plataforma Y no me lo tomo a la ligera Y pues al Chile Sí me puso bastante feliz Ahorita, perdón Me metí a creativo Y nomás hay como uno Dos, como diez episodios Sí, está creo que el cien El noventa y nueve El noventa y nueve ¿Por qué esos no los tuviste? Porque Pues para Ahora se llama Creativo Clips En Spotify Y ahora lo que hacemos Es que subimos Un clip al día De algún episodio De Ah, ok La neta El miedo era perder Completamente el usuario En este caso de Spotify Que es un usuario Que tengo ya mucho tiempo Con él Tiene buen ranking Tiene buen ranking Tiene muchos followers Y no quería que se oxidara Completamente la plataforma Y dentro de los términos Llegamos a que yo podía Distribuir clips En otras plataformas de audio Y es lo que estamos haciendo Dejamos ahí esos episodios Pues nada más Para tener una referencia De que es el podcast Son capítulos viejos Son capítulos de hace Como dos años Y son capítulos La neta que Que me gustaban Que es del Pude haber dejado el tuyo Pero el tuyo era el 101 Y quedamos que del 100 El 100 para atrás Ah, ok Aquí veo que estás en Negocios En negocios me pusieron ¿Por qué? No sé No, o sea en Spotify También se hacen negocios Ya, no sé Fíjate que nunca supe Cómo cambiar eso Yo también Fíjate que yo Yo tenía en comedia Sí Pero es que yo no subo Los episodios Pero es que ¿Por qué comedia? No mames Yo no sé por qué Me pusieron en negocios Pero Bueno, ahí estás en el número uno En lo que es en comedia En negocios Estás en el número uno Sí Que está curioso Cómo funciona el algoritmo De las plataformas O sea, yo la neta Es que no No lo he podido descifrar Me había quedado Con la idea De que era con escuchas nuevos Pero pues ahora Ahora No sé La verdad es que no sé Cómo funciona el ranking Pues es que mira Yo te puedo Por ejemplo Ahorita que hablamos De Woodbury Podcast Yo estoy en comedia Porque yo no quiero estar en comedia Pero no Lo cual es una declaración cómica O sea, no te está haciendo un favor Porque es chistoso Que estés en comedia Y no quieras ser comediante Ajá, sí, güey Pero por ejemplo Mira, ahorita me metí a Aquí en los podcasts Me meto A ver, en lo mío Pero estoy en el número O sea, me pueden competir Con los Con gente grande Pues así no voy a resaltarse Estoy, a ver Estoy en Top Podcast Que antes lo que la gente Hacía en YouTube Te acuerdas Era que se ponía En otra categoría Ajá, sí Pues para sentirse Pues estoy en tu comedia Pero mira, compito Con la cotorriza Con leyendas legendarias Y con hermanos de leche No, están cabrón Estoy en el número 4 En comedia A veces estoy en el 3 Pero yo digo Si hubiera estado en otra En otro A lo mejor ahí estoy En el número 1 Sí, la neta No sé cómo funciona Exclusivamente Tanto el que te pongan En algún En el ranking Ranking 100 Porque yo creo que Hasta lo intenté cambiar En la plataforma En donde yo subía el podcast Y no se cambió No, ya se ya te chingaste Si, era negocio Esa la chingada Sí, pero es que también Yo también estoy en lo mismo Porque Si yo me voy al número 100 O sea Los números 100 Pues aparecen todos A veces estoy en el 10 A veces estoy en el 50 Pero es un pedo Porque O sea El ranking de Spotify No representa Cuántas escuchas Tiene Tiene tu podcast A comparación de los demás Es un híbrido bien raro O sea Ni fama Ni nada Ni invitado Según yo Como lo tenía entendido Era por escuchas nuevos Entonces si tú eres un podcast Imagínate que tú tienes 300 mil reproducciones A la semana Y De esas 300 mil Que tienes regularmente Que es algo bueno Que tengas 300 mil regularmente O sea No mames Tienes 300 mil personas Que te están escuchando Semanalmente De esas 300 mil 10 mil son escuchas nuevos Porque tus 290 Ya los tenías Desde hace un chingo Lo que Lo que como yo tenía entendido Que agarraba el ranking Era esos 10 mil nuevos Entonces si tú tienes 300 mil Y nada más 10 mil son nuevos Te das de cuenta Que tienes 10 mil escuchas Y un podcast Que tiene un capítulo Que tuvo 80 mil reproducciones Pues va a tener 80 mil nuevos Entonces ese podcast nuevo Va a salir arriba de ti Y a mí no se me hace chido eso O sea Para mí el ranking Debería representar Pues que podcast Está mejor posicionado ¿Por qué? ¿Cuánta gente te ve? Porque y luego de repente Con este pedo Pues te genera Un sentido de urgencia De decir Oye güey Pues estoy bajando Lo estoy haciendo mal ¿O qué está pasando? Cuando realmente no Cuando realmente Me parece la famosa flechita Ajá Verde y la roja Sí Y también digo No sé qué tanto tú Le pongas atención al audio O qué tanto te enfocas tú en video ¿Cuál le das más prioridad? Pues al audio Al audio le das más prioridad Que el video Sí porque como te dije Se puede olvidar una imagen fea Pero no un sonido feo Ah no 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 Pero me estoy refiriendo A YouTube o Spotify O YouTube Apple Podcast Ah no 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 Pues YouTube ¿Quién es la papa? Precisamente Entonces Ese problema me enfrenté yo Y se enfrentan Todos los podcasters en México Que el audio No te genera lana güey Y si dices De que oye carnal Pues estamos publicando El trabajo gratis Estamos trayendo usuarios A la plataforma Ya hay una arquitectura Para repartir utilidades O sea ya hay anuncios En la música Pues por qué no nos cae algo Y a raíz de esa frustración Pues también Es el hecho de decir Oye pues también Yo lo tengo video En Spotify Ya De hecho cuando fuimos A las oficinas Estamos en eso güey Porque yo estoy Pre firmado en En Spotify Casi casi Ya casi Ok Lo que pasa es que Apenas están implementando Esto los podcast videos Pero estás pre firmado Para exclusividad Sí Pero si es cuando este pedo Ya llegue Yo dije hasta que llegue el video La monetización a Spotify Que ya va a llegar Eso está chingón O sea Va a llegar en un año y medio Por ahí Es que sabes que güey Ese pedo Pasó también con Instagram Instagram en su momento Pues yo subo clips a Instagram Se dijo que se iba a monetizar a Instagram Y nunca llegó la monetización a Instagram En Estados Unidos sí llegó ¿Te acuerdas de IGTV? Que era la plataforma Donde subías los videos Bueno esa plataforma Supuestamente iba a monetizar en México No nada más no monetizó Sino que desapareció Ahora ya no existe Ahora están puros reels Entonces pues No hay monetización Tanto en Instagram Y tampoco había En plataformas de audio Y Y si llega que chingón Es una gran noticia Para todos los podcasters Porque El audio sí es importante Los CPMs De los anuncios de audio Son altísimos A diferencia de los de video Que son buenos Los CPMs en audio Son gigantes Y pues es una fuente de ingresos Que te permite estar Un poco más a gusto güey A fin de cuentas Si tienes tres plataformas Que te generan ingresos Pues ya no estás tan preocupado Porque te tumen Facebook O porque te tumen YouTube Ya son tres Y eso es Para el creador Pues es muy buenas noticias Ahorita que hablamos De los reikings Yo de repente pues veo Ah bueno pues ¿Quién está arriba de mí? Y entro Y pues escucho el podcast Ah pues con madre Pero me voy a buscar En YouTube Y Diez mil seguidores güey Sí No te pasa eso Que busques ¿Quién es este podcast? Nunca lo he escuchado Y vas a YouTube Porque yo pienso que Para mí Para mí la prueba de fuego Para saber si tienes éxito Es YouTube Para mí Porque De repente veo un tiktoker Que tiene muchos seguidores Pero tiene su canal de YouTube Y ahí en YouTube No le va chido Sí O en Instagram tampoco Y en YouTube No sé por qué Pero cuando la gente Es más famosa en YouTube Ahí la gente Tiene seguidores güey La gente te conoce Ah el de YouTube Y como que no sé Digo Para mí es así No sé Sí En YouTube Si comparamos Plataforma de audio Con YouTube Específicamente Spotify Con YouTube El ranking El pedo del ranking Es que si estás en uno Pues puedes llegar a un capítulo Y porque tienes muchos Escuchas nuevos Estás en uno Eso no significa Que te escuchen más personas Que a ti O que a la Cotorriza O que a cualquier otro podcast gigante Solamente significa Que más gente nueva Te descubre O que a los otros podcasts Porque también Los otros podcasts Pues las Cotorriza No sé cuántas escuchas tendrá Pero que tanta nueva gente Pueda llegar a aspirar O sea Ya está el supermercado Ya está prácticamente Ya cubrió México O sea Ya han tres auditores nacionales O sea Ya que tanta más gente Te puede descubrir No mames O sea ¿Te imaginas a ti Haciendo un auditorio nacional? En el podcast de creativo No No sé si con el formato de podcast Pero sí me gustaría hacer algo En la presentación Sí Digo Quiero trabajar en algo en vivo Hago conferencias Este año hice algunas conferencias Pero me gustaría hacer un show Justamente para En vivo Pero pues el auditorio nacional Es una locura ¿Verdad? O sea Empezaría con recintos Mucho más chicos Pero si te fijas En realidad No es tanta gente A comparación de la gente Que te conoce Sí O los suscriptores Que uno tiene Que es una mentira Ahora no pues nada Yo tengo un millón de seguidores Y Y voy a huevo Yo no en el auditorio Porque al auditorio Le caben Diez mil Sí Sí Creo que como diez mil Diez dos Es muy diferente Es muy diferente Que si le pico ese video Y si no le gusta Pues lo mando la chingada Ah Güey Viernes por la noche Vamos a ir a Ciudad de México Vamos a ir a Polanco Al auditorio nacional Vamos a comprar nuestro Uber Vamos a pagar nuestras entradas Vamos a planear Es un chingo esa transacción Este Está muy cabrón Pero sí Sí me gustaría hacer algo Algo en vivo No sé si el siguiente año Pero en un futuro No tan lejano Me encantaría hacer Y que es que la gente Se puede llegar a emocionar Por decir Voy a ir a ver a Roberto O voy a ir a ver a la Cotorriza O a Gusgrí Al auditorio Sí O Porque si yo digo Yo siento que no me emocionaría Ver a alguien hablando Ya O sea Franco es que Como si fuera un concierto Porque el concierto Ya voy hasta Me compro la playera Y yo ya sé que Cuando pase esta canción Ahí voy a brincar O Sí Si crees que la gente Yo creo que los músicos Tienen una ventaja muy grande Porque el concierto Pues es un show Mucho más potente Que a lo mejor un stand-up Pero los comediantes Tienen una ventaja sobre nosotros O sea La neta Da risa Es un O sea Es una garantía Que te la estás pasando bien Yo tendría que desarrollar un show Yo no soy comediante O sea Yo no tengo un stand-up El hecho de tener un Por eso Por eso el podcast Va también con los comediantes Porque tú tienes un podcast Practicas la improvisación Conoces más gente Anuncias tus shows Llenas tus eventos en vivo Y Y como ya tienes un show Que funciona Con presentaciones en vivo El podcast va de la mano En mi caso sería desarrollar algo Sería Sería trabajarlo En tu caso Pues también Sí Pero sí creo O sea Digo Es un trabajo complicado Desarrollar un show bueno La neta Pero Pues Lo intentamos No sé Yo creo que sí se podría Aproximadamente Roberto Es espectacular Ven Ven a ver Ven a ver a Roberto A creativo ¿Tú harías un show en vivo o no? Eh No sé No me da miedo ¿Por qué? No sé No sé hacer nada en vivo O sea Mis capacidades No voy a hacer el ridículo A nada por dinero Pero ay wey Me paro a un antrito Y le meto 500 personas Y les cobro 500 pues a cada quien Pues no No yo era un antro Ni de pedo diría O sea No soy una persona de fiesta Sí No pero Pero puedes reservar un antro Que sea el evento de Guzgri Ya Ven a ver Pero ven a ver lo que Sí Que vengan a ver la panza A sobar Vengan a sobar de la panza O no sé O un podcast en vivo Pero pues qué wey Sí A mí Digo Tengo la parte de conferencista Que podría escribir una conferencia Es que no me gusta tanto Me gustaría hacer algo Un poco más entretenido Un poco más de Como una historia o qué Un monólogo Digo Obviamente está el monólogo Del comediante Pero por ejemplo Lo que hace Odín Dupeirón Que es un monólogo Mucho más dramatizado En el sentido de que actúa Está chingón No sé si iría como Odín Exactamente Pero es una buena referencia Yo me acuerdo que me invitó a un Me invitó a un Es que tiene varias obras Y luego tiene un monólogo No recuerdo cómo se llama su monólogo Creo que se llama No sé si recalculando No sé cuál Cuál sea su monólogo Pero me acuerdo que vi Ese formato Y dije Ahora está muy chingón Algo así me gustaría hacer Y digo Seguramente la primera vez Que lo hago va a ser terrible El chiste El chiste es empezar A hacerlo Hasta el punto En el que te guste Lo que estás haciendo Franco es que a mí Ya tiene ese proceso bien hecho El vato lo que hace es que Para probar material Porque no puede ir a un bar En México así nada más Porque le graban Y pues porque es la neta Una figura muy muy famosa El güey hace shows privados Aquí en Monterrey Que se llaman 1, 2, 3 probando Y invita a 50 Bueno invita Vende 50, 100 boletos Prueba su material Como dos semanas Y ya después Con esa arma un show Algo así estaría chido O sea Sí no y luego aparte También tienen a los guardias Como sacas el teléfono Te apuntan con el láser verde Tío porque así lo hizo en Mexicali En un casino No puedas grabar No y luego también En los shows de Comedia De Estados Unidos Que ahora que fui a Nueva York Fui al Comedy Cellar Que es este lugar emblemático En donde sale Seinfeld Louis C.K. Y sus shows O sea eso es un lugar Muy cabrón Te ponen todo en todos los celulares En una bolsa Incluso el reloj En una bolsa Para que no No tengas forma De grabar A mí se me hace bien cabrón eso Y se me hace Bien chingón El proceso de escribir Una hora de material en vivo Hace poco vi el documental De Comedian De Jerry Seinfeld Y este documental Documenta Valga la redundancia Cuando Seinfeld Termina su show Que se vuelve el show Más exitoso de la televisión Termina su show El vato dice Quiero regresar al mundo del stand-up Tengo que escribir una hora Y lo ves valer madre O sea ves a un comediante Ya multimillonario Famoso en todo el mundo Estar Viendo su libreté Que se le olviden los chistes Y lo ves valer madre Entonces me interesa mucho Ese proceso Porque es un proceso Que te hace humilde O sea te Sé que no la voy a posar bonito En un principio Sé que me la voy a pelar Sé que la voy a cagar Sé que va a haber cosas En que voy a decir Que la gente se va a quedar callada Todo eso Está chido O sea es Te rompe la madre Y esos ejercicios son buenos A mí me gustan ¿Te interesaría a ti Ser multimillonario? Ahorita que lo mencionas Por así decirlo O sea hacerte rico De lo que haces Me gustaría No pensar en el dinero O sea la verdad Obviamente Para mí el dinero Es un problema En el sentido De que si lo resuelves Pues te das a ti mismo El colchón Para pensar en otras cosas Y claro O sea si me gustaría No siento que hay un punto En donde el dinero Ya es demasiado Me gustaría a mí Tener suficiente dinero Para no tener que preocuparme Y trabajar por gusto Eso sería la meta También algo que Que intento yo Hacer Es que Conforme crecen mis ingresos Mi estilo de vida No cambia mucho Porque eso hace que el juego Se vuelva más fácil Porque mucha gente Que se vuelve millonaria También sus gastos Se vuelven millonarios Entonces realmente Nunca son millonarios El rico O la persona rica Es una persona Que no se tiene Que preocupar por dinero Si tú mantienes Tus gastos mensuales Relativamente fijos O constantes Y tus ingresos suben Puedes llegar a esa posición Si tú gastas Así como estás ganando Pues nunca llegas A esa posición Entonces Claro que es una meta En mi vida No Jubilarme en el sentido No que dejo de trabajar Sino que trabajo Exclusivamente por pasión Una persona que gana Medio millón de pesos al mes ¿Tú cómo la catalogas? ¿Clase media alta? ¿Rico? No claro Clase súper alta O sea Si nos vamos A la proporción Del ingreso en el país Es clase súper súper alta O sea Si te vas A los brackets del SAT Pues estás hasta arriba Con medio millón de pesos al mes Te lo digo porque Un amigo Gana eso Y ya llega Con YouTube Obviamente Y a él le pagan Creo que el día 28 Su network Y para el día 25 Ya tiene que 10 mil pesos En el cuenta de banco Que eso es lo que hablas tú O sea Entonces no eres rico Sí No eres rico Vives como pobre Hay dos factores Para la riqueza Hay dos factores Que tienes que considerar Tus ingresos definitivamente Pero también tus gastos Si tú gastas como campeón Pues carnal Entonces no eres rico Porque estás viviendo mes a mes El chiste es no vivir mes a mes El chiste es generar Un colchón Que te permita La O sea La independencia financiera Por definición Es tener Suficiente dinero invertido Que con sus rendimientos Te pueda dar Tus gastos O sea Si tú tienes Tantos millones de pesos En el banco Y los inviertes En el portafolio De tu preferencia Ya sea en deuda gubernamental O distribuas tu portafolio Y al año Te genere Tantos rendimientos Y esos rendimientos Te permitan vivir Tu año Eres Eres independiente Financieramente hablando Esa es mi meta Que mis gastos Los cubran Los rendimientos De mis inversiones Y ahí Ahí es en donde Te consideras Independientemente Independiente Financieramente hablando Y no te dijeron Vendido Por lo de Amazon Pues la verdad Es que la crítica Fue bastante buena Estaba bien Cuando publiqué el anuncio Estaba bien nervioso Porque Como es creativo Lo vas a vender Ya lo vendiste Es de nosotros O sea Si estaba muy nervioso Porque si Si Sé que hay gente Que escucha el podcast En otras plataformas Y sé que No sé cómo Iba a ser recibido Yo fui Lo más abierto posible Con el anuncio Enumeré las razones Por las cuales Lo estaba haciendo Y Y la neta Es que la gente Lo recibió muy bien O sea Agradezco un chingo Me siento muy afortunado De haber tenido la recepción Pero ¿Tú lo buscaste O ellos te buscaban a ti? Ellos me buscaron a mí Ellos fueron los que Se acercaron conmigo Empezamos a platicar En un principio El deal era muy distinto Y Gracias a la disposición De Amazon Music Se llegó al ¿Se puede decir Cómo era en un principio? Pues en un principio Obviamente buscas exclusividad De todo O sea Buscas audio y video Bájame videos Y todo Y pues obviamente Al ser mi principal fuente De ingresos De la de videos Pues No me era posible Aparte yo quiero Que mi podcast Esté disponible Sin tener que pagar nada Entonces YouTube Para mí era un tema aparte Y Amazon Music No tiene video Este Entonces En un principio era así Lo entendieron perfectamente Fue que el canal Tiene razón Y lentamente Y con muchas juntas Empezó a hacer la negociación Y terminó en esto Que la verdad es que Me dejó bastante contento Y agradecido Porque si es un riesgo Que están tomando Y pues también Obviamente Por ejemplo Hace algunos días Que pusieron El logo de Creativo En un edificio Ahí en Ciudad de México Anunciando la exclusividad Pues tú dices No mames O sea Que cabrón Que un podcast Que empezó en el cuarto De atrás de casa De mis abuelos Ahora esté ahí Esa es una locura O sea Si volteo a ver Al Roberto De hace Seis años Que empezó el podcast Y digo A la madre O sea Que cabrón Este ese formato Y que cabrón El apoyo de la gente Y que cabrón Como ha crecido Este Este proyecto Y si Si es un Pues si es un hito Bien importante Y Y al Chile Si estoy bastante contento Tanto con el deal Como con la confianza Y como con la recepción De la gente Y Y noté mucho eso Wey También es algo bien bonito Del podcast Y me imagino que a ti te pasa O sea No solamente le invitó A hablar dos horas Cada podcast Una hora cada podcast Sino que tú también Entonces la gente Te conoce mejor Y genuinamente Sentí un Una Un Pues una apreciación De la gente Decir de que Wey pues que buen pedo Por Roberto O sea Es de que Que buen pedo Que le pasó eso Y Es algo por lo que Yo estoy muy ¿Y cuánto tiempo Se cocinó? O sea Es en Cerrar O sea Que tú firmaras ¿Cuánto tiempo tenían? Fueron como Tres meses Cuatro meses De negociación Más o menos O sea Si fue una negociación larga Eh ¿Cuánto? Como tres Cuatro meses O sea ¿De qué? ¿Una junta tal día En donde? ¿En tu casa? ¿En las oficinas? Afortunadamente También tengo un equipo De management Que me ayuda mucho Con ese tema Eh Mauricio mi manager Es un crack para Para cerrar negocios Para Para todo Para todo ese tema Y definitivamente Tanto como mi equipo De producción Como mi equipo de management Ha sido una pieza clave Para que el podcast Crezca donde esté Y Ellos Tomaron la negociación En un principio Y ya una vez Que estaba más avanzada Que estaba más cerca De cerrarse Que los términos Se alineaban Ya con lo que yo Estaba buscando Ahora sí Yo empecé a hacer Acto de presencia En las pláticas Y es que es que Es difícil negociar Con esa gente En el que dices Tu ver una mamá Que diga mal No pues Entonces ya no nos interesa Y bye No fíjate Si estuvo en la cuerda floja Del que ya no quisieran Ya firmar contigo Si hubo obviamente Puntos críticos A fin de cuentas Es mi proyecto de vida Y esta es su plataforma Y es gente que está jugando Con su trabajo O sea esta gente Que cerró el deal Es gente que se dedica a eso Es gente que si Probablemente sea creativo Le va muy mal En Amazon Music Estas personas No les va a ir muy bien Laboralmente hablando Y yo notaba O sea también Por eso sientes agradecimiento Y te pones la camiseta Del equipo De decir Canal estás arriesgando Tu trabajo por mi proyecto Claro que te quiero Que quiero que te vaya bien Entonces claro que hubo puntos En donde era Que puta pues Esto si o no se puede armar Porque si había cosas Que para mi eran muy importante Que se cumplieran Como para Amazon Tenía sus cosas Que eran muy importantes Que se cumplieran Y en la negociación De esos puntos críticos Pues si hay obviamente Fricciones Pero Pero la verdad es que La gente de Amazon Music Se portó bien chingón Y Incluso Cuando hubo desacuerdos Era de que Bueno sabes que Vamos a platicarlo Vamos a pensarlo Y Y a lo mejor En la siguiente plática Salen otros O sea sale otro acercamiento De este mismo problema Y eventualmente Todo se acabó resolviendo Para bien Y obviamente Como dices tú Tienes que jugar Esa parte De decir las cosas Sin ofender O sea como que también Bueno uno que cierra Pues tratos con una marca O sea como dices Que no No estoy de acuerdo Con lo que me estás pagando Pues dices eso Pero también Debe ser de una forma En la cual Digas no Pero des pie a que Podemos negociarlo Claro O sea por ahí que Pues mira Si está muy bien Como tú lo planteas Pero Buscarle la forma Porque en cualquier momento Ah pues bye Porque a mí se me han ido Muchas campañas Y propuestas Por a veces No Ah pues si le interesa Si no o no Pero a veces digo Me arrepiento No le he dicho que sí Sí me ha pasado Pero En este tipo de cosas La verdad es que Mauricio Mi manager Es el güey Que toma la batuta Y el vato Es muy bueno para Y te representa Nomás a ti Me representa a mí Y a otras personas También de podcast Pues en general De la industria Rusarín por ejemplo También está con Mauricio Adrián Marcelo Creo que también Tiene algo que ver Con Mauricio Es un gran tipo Es un muy buen amigo Y es un güey Que definitivamente Le ha venido muy bien Este proyecto Y sí puedo decir Que gracias En gran parte a él Esto fue posible Y muchas otras cosas Que me han pasado Otras campañas Que he cerrado Todas las campañas Grandes que he cerrado Son por él Definitivamente O sea si no fuera por él Pues no No sé si se hubieran armado No sé qué hubiera pasado Entonces él Él fue una pieza Fundamental Y él toma mucho Ese rol de Pues también muchas veces Al ser tu proyecto Es algo A lo Y más por la manera En la que yo soy Y tú también eres De ser muy controlador Muy obsesivo De no querer Pues no viajamos Ni con gente Por lo mismo O sea no quieres Que nadie te esté Switchando En mi podcast Yo lo grabo solo Tú también lo grabas solo Es muy difícil Para mí Me imagino que también Para ti El abrir un poco El tema de crecer Ya está andando Ya se está empezando A consolidar Vamos a ser un poquito Más selectivos Con lo que Con lo que Tomamos en cuenta El peor es que Empezaron a llegar Oportunidades Que también era Que puta Pues está muy cabrón Decir que no Entonces Para mí El 2022 Si fue mucho De ser Yo siento Que el calendario Es mi dictador O sea Si es de que puta Pues mañana Tengo que ir a tal lado Tal lado Porque son oportunidades Bien chingonas De las cuales Estoy bien agradecido Para mí El siguiente año Como te digo Yo sí quiero tomar La idea Muy cabrón De que el podcast Es una escuela Quiero platicar Con gente Experta En temas Que genuinamente Me interesen Y crecer yo También personalmente Y no nada más Profesionalmente Obviamente Si viene tal persona A Monterrey Y va a ser Un capítulo Bien chingón De con un Músico Y él quiere venir Lo voy a armar O si me invitan A no sé dónde Para grabar tal podcast Y suena cabrón Pues lo va a seguir haciendo Pero sí quiero Adoptar mucho El tema De platicar Con expertos En distintos temas Y Y Seguir manteniéndome Como un alumno En muchos temas Aprender de historia Aprender de filosofía Aprender de física Aprender de química Sí quiero La neta Cultivarme por ahí Oye Y Ahorita ¿Qué invitados Les traes ganas? ¿Qué quieres que vayan Al podcast? Pues Hay varios Digo Ya no Ya no Tengo así como Este tiene que venir Tengo varios Obviamente que están ahí En el radar Que si se arma Pues qué chingón Pero Pero pues hay Hay varios Si se cierra Qué chingón Si no se cierran No pasa nada Dices tú que tienes ¿Cuántos meses avanzados De creativo? Ya tenemos capítulos Hasta enero Esta semana grabamos Lo que sale en enero En enero Ajá Es que noviembre A punto de yo También hacer esa mamada Porque Está bien cabrón Se pasa Ajá No le echaste verde Perdón O sea que era diésel Aquí en México El negro es el diésel Solamente los camiones Le echan esa mar Y uno Pues agarra la verde Sí Y pues yo también Andaba Es precisamente en Las Vegas Me acordé de ti Me acordé Y ya Ya estaba la verde Y todo Porque ahí tienes que Contarse todo Hay nadie Que te echa gasolina Y No sé Dije Me acordé De la historia Que contaste Que el carro se apagó Y Y ¿Era tu propio carro O era un rentado? Sí Mi pick up Es que yo vi en Mexicali Y Las Vegas Me queda cuatro horas Y ya Y era la primera vez Que iba O sea yo nunca Había echado gasolina En Estados Unidos Nunca Porque está muy cara A comparación De México Sí está cara Sí O sea es que En Frontera Es más barata Por ejemplo Que en el centro De México O no Según yo Las dos No sé tan cara A comparación De algunas partes De México O a lo mejor No estoy tripiando La verdad no sé No sé cuándo Está en el gasolina aquí Sí O sea Está como 20 pesos El litro Está un poco más De 20 pesos Me acuerdo Cuando pasó 20 pesos Que hicieron un pedo Creo que ahorita Debe estar como En 20 y tantos 21 ¿No? Ahí consta ¿Cuánto está aquí? Te mentiría ¿Y allá? Según yo está Allá según yo está como En dólar Ahí es el galón Bueno sí Pero está en dólar 70 En el galón No sé wey O es un pedo así como 5 dólares Mamá Algo así No sé Pero no es más cara La gasolina en Estados Unidos Y yo pues eso En Mexicali pues voy Y como mi carro Es grande wey Pues yo es fácil Si alcanzo a ir Y venir de la Es híbrido también Pues si voy con un tanque Oye vengo fácil Pero yo me fui Con medio tanque Y estando allá Me quedaba un cuarto Y le eché gasolina wey Pero hasta le Le Pero ya tenías La manguera puesta Sí ya la tenías puesta Ya le ibas a Si ya le iba a dar el chingazo Pero es que me acordé Cuando hace ese video Pero no me O sea como que no me acordaba bien Por qué tu carro se te apagó Si me acordé que Ay se me apagó el carro Y que no sé qué Pero eso te generó la duda Decir Me generó la duda Y luego miré Y no había nadie ahí Y me quedé un rato esperando A que llegue alguien Y le eché gasolina wey Sí A que llegue voy a ver Cómo le echa Y no Y me quedé así un rato Hasta que Hasta que no Una media hora ahí wey Pinche gasolina Era más muerta que la chingada Pues le ibas preguntando a alguien De que oye No pues no había nadie Ah estabas tú solo Ah bueno no Estaba una persona Hay una tiendita adentro Pero hablaba inglés Y yo no sé hablar inglés Ya O sea lo entiendo y todo Pero Pues nadie dice Diesel no Gas y ya la chingada Ajá no O sea no O sea si lo puedo entender Si si puedo hacer un check in Y todo Pero preguntar Como eso No lo sé preguntar Sí Te lo digo muy fácil Por la mente es que yo tampoco Nunca le pregunto nada a nadie Yo he hecho exactamente lo mismo Sí Prefiero esperarme media hora Del calor A tener una interacción social Que no quiero Tener Sí Sí ¿Por qué sermos así? No me gusta a mí tener contacto A mí me está de la chingada Tener ese pedo A mí sabes Bueno De rato te digo Entonces le tomé fotos Y le decía a mi primo Güey ¿Cuál tengo que echar? Y me señala la negra Ya El de ese negro Este Sí Ay por lo menos que traigo Como que traigo un poquito de gripa Nomó lo de la garganta Y Como que se me tapa la nariz Y pues disculpen Si le hice mucho Porque luego de repente dicen Ay le ponen mucho a la coca Me dicen Ah este Pero en ese tema O sea Hay como historias Que casi siempre me etiquetan Y las más comunes Es gente Que me dice No mames Roberto Gracias a este pedo No le eché diesel Sí güey Poncho en iris Me dijo también una vez Que güey Lo mismo Ya le había puesto la verde Y de repente me acordaba Ese pedo A la madre No y no sabes cuánto Es muy común que pase eso allá güey Demasiado común Es muy común que el carro Boom Quedó ahí En la grúa Y vámonos Sí como que aquí en México Dice que no mames Que pendejo Pero en Estados Unidos Están pegadas En algunas las Las mangueras Sí Y está verde Y si le echas de la verde Por la misma inercia Te va a la chinga Esa También la de Siempre me llegan etiquetas De gente etiquetándome En historias de raza Que se parece a mí güey O sea siempre ven a alguien No sé Un vato tocando guitarra En una banda Y que ay qué pedo Si le sabes a la guitarra O de repente güey Gente en la calle Le toman fotos Que se parecen a mí Y me dicen De qué pedo Y si has dicho Verga si se parecen Sí si se parecen La verdad es que sí Muchos se parecen De qué pedo El podcast no deja O el Roberto Pobre No un güey barriendo Y que se parecen A mí me pasa que un güey En el camión Acostado Y no mames Yo parecía que era yo güey Más porque no tenía el tatuaje Pero es igualito a mí Oye ahorita que mencionaste Eso lo de No te gusta tener contacto Con la gente Sabes que yo Por ejemplo Ya ves que Bueno aquí también En México Hay autocobro En Walmart Y ya vas Tú te cobras todo Y ya cuando ya Vas a pagar Este aparece un mensaje Que tiene que venir Una operadora A poner Y me molesta güey Sí a mí también güey Y mi esposa Que qué mamón Pero no sé Digo pues no mames Pues para eso me vine aquí Para no estar hablando Con la gente Pero o sea Debe ser algo güey Porque un güey Que nos escucha Y dice Ay qué mamones Van a decir Pero por qué hoy somos así Por qué no nos molesta Tener contacto con la gente Pero será porque Somos tímidos Por un complejo Que tengamos Pues yo creo que sí güey O sea yo sí creo que es por Digo suena Es un tema Siempre que se menciona La palabra energía En un contexto Fuera de física Me genera un poco De problema Pero la manera en la que Yo cargo Y me imagino que tú Cargas energía social Es estando solo Entonces las interacciones sociales Me drenan O sea yo normalmente Después de un evento público De ir a un concierto Llego Y más que estar cansado físicamente Estoy cansado mentalmente Por lo mismo Entonces Pues me imagino que Es una interacción Que no quiero tener Estoy en mi pedo solo Como que no se rompe Ese trance Sí mon O sea tú vas en tu mundo Tus audífonos Vas al supermercado Hablar Y no rompan Mi Y más A mí me pasa mucho En interacciones Que O sea por ejemplo Todo el concepto Del small talk Que el small talk Es hablar de pendejadas Que realmente no te interesa De que Ay pues sí está lloviendo No sé qué cabrón Un chido calor Ese tipo de conversión A mí no me gusta O sea soy muy malo En En interacciones sociales Así De que Oye no De esas pláticas Que estás teniendo Con tu compa Y siempre termina De que No pues está cabrón No si está cabrón Esa cosa Lo odio Profundamente Entonces Pues yo creo que El anticiparte Una interacción así Dices de que Puta pues Prefiero no tenerla Te digo también La gente es que Exageramos mucho No es para tanto Yo pienso que Estamos disfrutando Tanto ese momento Que es como estar En la intimidad Sí Es a todos A todos Estás en la intimidad Con tu pareja Y no quieres que te moleste Nadie Ni que el teléfono Estás sonando La verga Siento que Que es eso Yo pensaba que Era un complejo mío O no sé Porque yo Porque no O sea Digo No es como que Como que me moleste Eh wey Eh que wey No no Pues sí Eh que pendejo No pues sí Le contestas Pero si te dan Escoger a ti Por ejemplo Si yo voy a una gasolinera Yo prefiero echarme Mi gasolina yo solo O yo hacer las cosas Solo No sé si Porque sea muy independiente Fíjate que Creo yo Y pasa O sea Siento yo que El pedo No es tanto La interacción Sino que tú No puedas controlar Si sucede o no O sea Por ejemplo Es como el tema De me imagino Que te piden Un chingo de fotos Cuando vas a lugares públicos No es tanto El pedo de la foto Es de que wey Que chingón que pase El pedo es que tú Tú no lo puedes controlar O sea Si tú quieres ir A una plaza Estar en tu propio pedo No vas a poder Y eso te genera ansiedad Decir que puta O sea Chido Pero si quisiera Ir a una playa Y estar solo Y poder echarme Una cervecita A gusto No lo puedo hacer Y eso Eso genera Una frustración Decir Ah O sea Yo quiero estar solo Como que Y son pendejos O sea Se acaban acumulando Hasta el punto En el que explotas Pero Pero va Va por O sea Generalmente Yo cuando voy a estar Me pongo hasta el pito Porque aquí no me ponen Hasta el pito Hasta el pito De que me Me tomo mucho ¿No? Sí, sí, sí Ahora que fui a Justo que fui a grabar Con Natalia No con Natalia Pero con unos amigos También me puse La peda Que no me haya puesto Sí, se grabó ya Que no me haya puesto En un chingo de tiempo Por lo mismo Porque aquí en México La verdad es que Rara vez Lo hago también Porque en México Siempre Y más este último año Es grabar, grabar, grabar No sé si a ti te pasa Que descuidas un chingo La parte de tus amigos La fiesta Por estar involucrado En este proyecto Pero fíjate que Que la ganancia de los hoteles Es que puedo viajar Con mi esposa Y yo reservo Una habitación para ella Y una habitación Para el podcast Ya Y yo pues estoy con ella Y Ah, ahorita vengo Voy a Viene Roberto Bajo, subo Pum, pum, grabamos Ah, sabes que Roberto Al rato Y me meto con ella Ya, salimos a la vuelta Ah, sabes que a las Seis tengo una entrevista De hecho el día Que grabamos Creativo En Ese día fue Hace como un mes ¿No? Dos meses No, fue hace más Hace unos Tres, cuatro meses Bueno, entonces Estábamos en En Sara Estábamos comprando Una ropa para ella Y ya después Ah, pues Ah, ok Simón, güey Pues al rato voy Y ya Ya saliendo de aquí Pues es que Nos dejan aquí Yo me voy Para allá O sea, estamos a toda madre O sea, porque Por ejemplo Yo no tengo estudio No tengo estudio Yo lo pudiera tener Si quisiera En Mexicalia Un cuarto Agarro un herde Exclusivamente para eso Pero no, güey No me cae ¿Y no has pensado Tener un estudio En alguna ciudad? No ¿No te gusta? No me, viéndolo bien No me sale a renta Porque tendría que Encargarme de la limpieza yo Tener que hablar Tener que hablar con personas Sí, sí, sí Tener que pagar internet Tener que pagar luz Y no nomás por lo que cueste Sino por la responsabilidad De tú tener que ir a hacer eso Ya Y si le hablas a una persona Para que haga eso Me han quedado mal Y luego aparte Sí, en mi caso Digo, también obviamente Afortunadamente Sé que es un parote Pero pues como está En casa de mis abuelos La que hace la limpieza En casa de mis abuelos También me ayuda Entonces eso Eso es un parote Pero imagínate ¿Quién te va a limpiar? Sí, sí, sí Y luego la luz Y el internet Y se tener que ir a Porque si quieres Por internet Pues me voy a ir Allí en el Telmex Ahí Yendo ya Yo vengo a contratar Un servicio A mí A mí Yo ahorita La manera en la que estoy Estructural Es que tengo dos estudios Tengo el estudio fijo Que es el que fuiste En Monterrey Y ya tengo un estudio portátil Que ese estudio Siempre está empacado En la maleta Y si algún día Me dicen Vamos acá Nos tenemos que ir En 15 minutos Nada más agarro esa maleta Y no saco nunca nada De lo que me llevo En los viajes Eso a mí me tiró Un parote Porque para mí Sí era un pedo Desmontar el estudio De Monterrey Para llevarme al otro lado Ahora ese siempre está montado Entonces Ya me da esa flexibilidad Cuando dices Monterrey Pelada Me enterré Y ahí está el estudio puesto Y si me dicen Vamos a no sé dónde Nada más agarro la maleta Que ya está empacada Y me voy Ah o sea que tienes Dos equipos Sí, sí, sí O sea me compré Otras dos cámaras Que no las has visto Que son las La M50 Las Canon Son mirrorless Son más chiquitas Justo porque es un estudio portátil Otros dos micros Y esos siempre están empacados O sea si me dicen Grabamos en 15 minutos Agarro la maleta Y se arma Cierro Y eso a mí me tiró Un parote Pero montas tú Tú solo Montamos Pues montamos De repente En Airbnbs O pues cuando Por ejemplo Voy a grabar con Netflix Como hace poco Que me invitó A grabar De la serie Velasco Arán Con Luis Gerardo Méndez Fue en las oficinas De Netflix O ahora con Con Natalia Fue en Sony En Nueva York Y ahora O sea siempre Buscamos en dónde montar Y como no La neta es que yo No soy tan requisitoso O sea yo De repente Hay podcasts Que no son tan chidos Y hay unos que sí Porque a mí Si me vale madre La mesa y los demás Como que somos Flexibles en ese sentido Pero A mí sí me gusta Mucho el tema Del estudio O sea si me dicen Oye voy a grabar En algún lugar O en tu estudio En mi estudio Hasta siento Que salen mejor Tengo más control Es mucho más cómodo Entonces yo lo que quiero Es el siguiente año Yo sí quiero tener Un estudio en Ciudad de México Por ejemplo Para ya no tener Que estar buscando Airbnb Sino tener algún estudio Por ahí Y irme un mes Y una temporada Por ahí a grabar Un chino de episodios Y desquitarlo Pero sí Sí se me hace Más cómodo Tener en México También pues porque La neta es que La gran mayoría De la gente Más que nada El medio del entretenimiento Llegan a Ciudad de México Y están más tiempo Ya que en Monterrey Sí güey Fíjate que a mí me proponen Eso del estudio Pero no Por sí me gusta viajar También O sea Yo pudiera ir a No sé Una ciudad que Sé que no le voy a poder Sacar mucho jugo Aquí en Monterrey Se les saca mucho jugo En Ciudad de México En Guadalajara Pero sí quisiera ir A Hermosillo Nomás a grabar con un güey Y ya Pero porque me gusta Ir, viajar Porque me desconecta un poco Imagínate Tener un estudio en mi casa Ahí recibo a toda la gente Y no güey Se queda la vibra ahí De la gente Sí, sí te entiendo Este Y sí Y eso todavía Hace más incómodo Cuando llegan un chingo de personas Que están en tu casa Y dicen Que chinga Cuando todavía Cuando es uno Pues está chido Pero ya cuando llega Mucha gente no Pero sí A mí también me gusta El tema de viajar Y obviamente Bueno sí me imagino Que hay creativos En donde se disfrutaría Más grabarlo En su ciudad Por ejemplo Con alguien Con quien quiero grabar Es con Julio César Chávez Por ejemplo En Tijuana Ok Eso estaría cabrón Está Yo he visto Vuelves entrevistas de él Y está muy bueno Sí, sí, sí Este Entonces sí O sea no es quitar Ese ¿Y hablaste con él? Hemos hablado con su equipo En algunas ocasiones No se ha armado Ojalá que algún día se arme Estaría chido Yo he puesto Por él sí viajaría a Tijuana Nada más para grabar Ese episodio La neta Pero Pero la neta Es que Ciudad de México Como es la ciudad Más recurrente Sí ahí sí me tiraría Un paro Tener un lugar Ya fijo Sí porque vas Y ahí Hay una infinidad De invitados Que puedes tener Y aparte los tráficos Que hay de lugares A autos Y estar cambiando Todo el tiempo Ahí sí me conviene Por ejemplo Tener un lugar físico Si voy a otra ciudad Pues ahí sí Con mi estudio portátil Llego Pero Sí está padre La neta también viajar ¿Y en cuánto tiempo Mondas todo tú? O sea tú solo Tú solo Pues generalmente Va Adriana Este y montamos En chinga wey En 10 minutos 5 minutos Ya tenemos Tenemos pues es que No es mucho equipo Y la neta luces A nosotros no No usamos tantas luces No Deberíamos usar más luces Así hay veces En donde la luz Es un área de oportunidad Muy grande Pero montamos en chinga Ponemos un lente Que no necesita Tanta luz Y Y como en Yo creo que No esta si Dices tú que quieres Cambiarte la Blackmagic Esta necesitan un verbo de luz Necesitan mucha luz Y Pesan un chingo los archivos ¿Sabes cuánto pesa Una hora de podcast? ¿Cuánto? 70 gigas Pero por cámara Por cámara Claro No acá Un podcast de dos horas Que vendría siendo Unos 150 gigas Por Por cámara Por cámara 240 por ahí Y no puedes grabar En un formato Que no sea Es que tú si eres No, no Es que ese es el más barato Ese es el más bajo El 1080 Ya O sea en 4K Yo creo que serían No sé Unos dos gigas Por cada minuto O sea Unos 120 gigas Por Por un podcast De una hora A mí Por cámara Eso yo también Yo lo Fíjate que un podcast Por ejemplo Grabado en mi estudio Con las tres cámaras De una hora Pesa Pesa Las tres O sea los archivos De las tres cámaras Y los audios Y los audios Y todo editado 80 Pesa como 70 gigas Sí mon Es que es una calidad Muy liviana La que hace esas cámaras Y también cuando hacía Mis bromas Unas 4 o 5 GoPros Y en total Eran como 90 gigas También Es que Esto te los graba En un formato Que puedes corregir colores O ya está El formato Que es para corregir colores Es el RAW Sí Eso es pesadísimo Pero ese es el que te digo Que no Es una asquerosidad O sea no No grabé un podcast A lo menos que fuera Un invitado acá Super picante Porque ahí literalmente Lo grabaron como grisecito Se ve como grisecito Sí pues ese es RAW No el RAW es todavía más grise Todavía Ese es como que Un colorcito medio opacón Ya Que ese sí te permite Editar colores Poquito El RAW es Tienes control absoluto Pero en este Ya O sea Puedes mover por colores Pero Acá también Sí Nosotros también grabamos Con el archivo Los colores ya puestos Y hacemos todo Lo más ligero posible Y el lente Que usamos Es uno que Pues es el Más famoso de Canon Que es el 50 milímetros 1.8 Tienes en la cara Sí Pero por eso ponemos Las cámaras lejos Y lo bueno De ser 1.8 Es que no necesita tanta luz Entonces incluso Aunque esté oscuro Se puede hacer La neta Un jaleo bastante bueno Y También hubo un punto En donde sí Quería que Puta O sea Le quiero meter Más tema de calidad Pero ahora que me dices Los archivos Para nuestro proceso Es un pedo Porque pues Nosotros mandamos archivos Por WeTransfer Entonces Sí yo lo grabamos Yo tengo el infinito Ok El de WeTransfer Sí yo también El que No No importa Cuánto Pero a veces Te traiciona El WeTransfer Cuando eres un Alguien Que manda muy Muy constante Luego el WeTransfer Como que se agüita Y ya no te deja enviar archivos Tío tengo que cambiar el IP We A trucha con eso Algún día vas a agarrar El WeTransfer Vas a agarrar tus archivos Tu podcast Ok 100 gigas Y lo vas a pasar Y te va a decir Uy algo salió mal Ah sí Sí me pasa Pero me pasó justo En la mañana Pero nada más lo vuelvo O sea cierro la ventana Y lo abro A mí me ha pasado Que me castigan Y me dicen Que no puedo enviar Que porque Tengo el límite De archivos ya Pero cuando es ilimitado Borro casi un chingo De pots Que ya subí Y me dice Que no Que no Tú como mandas Mandas archivo por archivo Cámara por cámara Todo Todo en un zip En un link Y ya lo dejo Y aparte pues tengo Fibra óptica Entonces Pero entonces Mandas hasta que te vas a Mexicales Aquí no mandas Por ejemplo Sí Pero me tengo que esperar Como 24 horas Ya sí Bueno aquí tengo Aquí mi editor vive Tengo mi disco duro Grabo todos mis podcasts Viene él Tenemos dos discos duros Le doy el disco duro Y yo me quedo con el vacío Ya Ya hacemos el cambio Sí Y él se lleva llenito Pero no soy wey Yo no lo hago Los archivos originales O sea Estos son discos duros Los que tú ves No se alcance a ver Ah sí Son los Samsung Un terabyte Es un terabyte Son bien rápidos Es un terabyte por cámara O sea yo puedo Yo grabo aquí un chingo Puedo grabar 10 entrevistas Tengo 10 entrevistas ¿No? Por ejemplo De dos horas cada uno o tres Entonces Ahí están Los originales están ahí Lo respaldo en mi laptop De mi laptop Lo respaldo al disco duro Que el editor se lleva El editor viene Me da el disco duro vacío Para no estar esperando Imagínate Ocho podcasts ¿Cuántos horas van a ser De nada? Ay déjate Te los paso Se lo lleva Se va Entonces Él se lleva archivos Yo tengo los originales Y aparte los tengo en la laptop Y luego lo respaldo En otro disco duro Y ahí es cuando me duermo Ahí sí dura como 3 horas Para pasarnos Todos los gigas Ya me duermo Y ya Ya se pasó Y yo borro todas las entrevistas Hasta que los podcasts Se subieron Ya Y borras todos los archivos Sí todos Sí pues es un chingo Pero güey Luego Pues sí ¿Dónde lo guardo güey? Yo tengo discos duros Gigas Pero pues es que Es una fracción de tamaño Lo que ocupa Sí es que O sea yo tengo Yo creo que En podcasts guardados Tengo como unos 48 teras 48 terabytes 48 Todos los podcasts Todos los archivos Yo los guardo No yo no güey Tengo 48 teras Son discos de 16 teras Sí 48 Tengo 3 ¿Dónde compraste ese disco? En Amazon güey Pues no Me ha pasado a mí Son discos muy lentos No son discos Ah sí ¿Son mecánicos o? Son mecánicos Y los uso de respaldo 100% Sí porque yo compré un Sol State Y cuando pasaba los archivos No me dejaba Me decía que no O sea Si pasaba un puño No Tiene que ser uno por uno Uno por uno Ya Pero porque no cabían No porque Porque el archivo es muy pesado Tiene que ser algo más liviano Es que en los discos duros Hay ciertos formatos Que tienen ciertos límites O sea por ejemplo Creo que hay Hay un formato De un disco duro Que no te permite Tener archivos De más de 10 gigas O sea Hay limitaciones Entonces nada más Es formatearlo Y lo cambias A otro tipo de formato Y si te deja recibir Ese tipo de Son como particiones Que tienen ahí Sí no Yo borro Materiales Hasta que el podcast Ya está arriba Ya Y guardo el podcast El que se exportó O sea así Mero la verdad Sí pues ¿Para qué voy a A guardar los archivos? Sí yo también creo Que debería acabar Borrándolos Sí yo tengo un problema Tengo un problema De no me gusta Guardar nada Ni las cajas Las cajas Las trozos Me gusta que Si compro micrófono Ay más basura Sí yo también Chingo de micrófonos Y a veces uno piensa No pues guarda la caja Por si la garantía Nada le pego Si chingo compro otro O compro uno Y luego lo cambio Pues luego si Por ejemplo Si te tumban el canal de YouTube Pues tengo los archivos O los que Eso sí te quedas Y los que exporté Sí porque Más pesa como Tres gigas Sí 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 Ese sí Ese sí lo guardo Solo necesitas eso Ese sí lo guardo Eso sí los guardo Pero también puedes Recuperar los Si te tumban el canal Te los hackean Sí YouTube Tiene esa función De darte los videos Para atrás Vean que los hayan borrado A ti te han borrado canales Sí Te metiste en un pedo Por eso habliste el doble G Ajá No ajá Sí A mí me tuve un pedo Y me borraron Me habían borrado videos Por bromas Es que tú sí te pasabas De nada Fue una broma De una chava Que le hice ¿Y qué? ¿Y por qué? O sea que ¿Por qué te lo quitaron? No pues así nomás O sea pero tú Ahorita en retrospectiva Digo yo no sé Qué broma es Dirías Si me pasé de vera Con eso Sí güey Es una Que le escribía a la chava En el espejo Con labial Bienvenida al mundo del Sida Ya Es que si lo debes haber visto Hicieron un capítulo Rosa de Guadalupe de eso No mames No mames ¿Neta? ¿Y te dijeron que se inspiraron En ese video? No me dijeron Pero era obvio Está bien Ya ves que cuando pasó Lo del chavo este No sé si lo conociste Uno Pirata de Culiacán Sí Que le pasó Hicieron un capítulo de él Ya Y lo hicieron un capítulo De la Mars Y lo hicieron un capítulo Así pues han hecho Y ya hicieron un capítulo De mi broma No mames Pero o sea No lo inventé yo O sea Es una historia Una leyenda De que un güey Conoció a una chava En un antro Y la chava tenía Sida Y se lo escribió ahí El vato se levantó Y miró eso Yo me sabía Otra leyenda urbana De que iba a un cine Y se sentaba en una aguja Alguien Y atrás le decían Bienvenido al mundo del Sida Pero sí Ese bienvenido al mundo del Sida Es una Una frase que se Se propaga entre mitos urbanos Sí Oye hermano pues Ya nos aventamos aquí un ratote Este Y ahí viene mi invitado Sí No porque Ya sabes que Encantado de estar aquí En tu espacio güey Y pues ya Con quieres acabar Con algo en específico No pues dime tú Algo que quieras Que quieras decir Pues no Gracias agradecerte por el espacio También extenderte la invitación A la parte 3 de Creativo No sé si en este viaje Pero en otro Cuando vengas a Monterrey Nos echamos la parte 3 güey Y ese va a salir en febrero Y ese va a salir en febrero Sí como que ya no hay prisa güey Todavía tenemos bastante tiempo Para los episodios Pero cuando andes por acá Nos echamos la parte 3 Vuelvo en diciembre A ver si en diciembre le damos En diciembre sin pedos Nos armamos el Y ahora sí a ver cuánto puede durar Ahora sí Pues la vez pasada duró como 3 horas 3 horas Y yo pienso que puede haber durado más Sí Yo sí pienso que Pienso que si no tenía Porque yo Yo no pensé que íbamos a durar tanto Y dije Ah unas 2 horas Pues es la segunda parte Es una hora y media No sé ya para más Y aparte traemos Pueden salir temas chingones Ok hermano Pues muchísimas gracias Este cuando guste este espacio Y felicidades nuevamente Por lo de este Amazon No hermano Gracias y felicidades a ti también Porque del primer podcast Que grabamos a este Has crecido bien cabrón Y el chile me da un chingo gusto Muchísimas gracias Y luego para que la gente Este sepa que no hay envidia Es porque luego de repente dicen Ay se tienen envidia Que no No al revés Nos pasamos un chingo de tips siempre güey Ándale Salen mi gente Pues ya saben Y nos vemos Adiós 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 Adiós